caperucita roja por los hermanos grimm esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por jimmy aguirre en junio de 2010 había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera pero sobre todo por su abuelita y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa así que la empezaron a llamar caperucita roja un día su madre le dijo ven caperucita aquí tengo unas flores un pastel y una botella de vino llévaselas en esta canasta a tu abuelita que está enfermita y débil y esto le ayudará vete ahora temparano antes de que caliente el día y en el camino camina tranquila y con cuidado no te apartes de la ruta no vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita y cuando entres a su dormitorio no olvides decirle buenos días ah y no andes curioseando por todo el aposento no te preocupes haré bien todo dijo caperucita y tomó las cosas y se despidió cariñosamente la abuelita vivía en el bosque como a un kilómetro de su casa y no más había entrado caperucita en el bosque siempre dentro del sendero cuando se encontró con un lobo caperucita no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño y no tuvo ningún temor hacia él buenos días caperucita dijo el lobo buenos días amable lobo a dónde vas tan temprano caperucita a casa de mi abuelita y qué llevas en esa canasta pastel y vino ayer fue día de hornear así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para fortalecerse y dónde vive tu abuelita caperucita como a medio kilómetro más adentro en el bosque su casa está bajo tres grandes robles al lado de unos avellanos seguramente ya los habrás visto contestó inocentemente caperucita el lobo se dijo en silencio a sí mismo qué criatura tan tierna qué buen bocadito y será más sabroso que esa viejita así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente entonces acompañó a caperucita un pequeño tramo del camino y luego le dijo mira caperucita qué lindas flores se ven por allá por qué no vas y recoges algunas y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela mientras que todo el bosque está lleno de maravillas caperucita levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros pensó supongo que podría llevarle otras de estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán además aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un poquito siempre llegaré a buena hora y así ella se salió del camino y se fue a cortar flores cuando cortaba una veía otra más bonita y otra y otra sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque mientras tanto el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó a la puerta ¿quién es? preguntó la abuelita caperucita contestó el lobo traigo pastel y vino ábreme por favor mueve la cerradura y abre tú gritó la abuelita estoy muy débil y no me puedo levantar el lobo movió la cerradura abrió la puerta y sin decir una palabra más se fue directo adonde se encontraba la abuelita y de un bocado se la tragó y en seguida se puso ropa de ella se colocó un gorro se metió en la cama y cerró las cortinas mientras tanto caperucita se había quedado colectando flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella cuando llegó se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma oh dios qué incómoda me siento hoy y otras veces que me ha gustado tanto estar con abuelita entonces gritó buenos días pero no hubo respuesta así que fue al dormitorio y abrió las cortinas allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña oh abuelita dijo qué orejas tan grandes que tienes es para oírte mejor mi niña fue la respuesta pero abuelita qué ojos tan grandes que tienes son para verte mejor querida pero abuelita qué brazos tan grandes que tienes para abrazarte mejor y qué boca tan grande que tienes para comerte mejor y no había terminado de decir lo anterior cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a caperucita entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama y una vez dormido empezó a roncar fuertemente un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí escuchó los fuertes ronquidos y pensó como ronca esa viejita voy a ver si necesita alguna ayuda entonces ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo allí tirado así que te encuentro aquí viejo pecador dijo él hacía tiempo que te buscaba y ya se disponía a disparar su arma contra él cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita y que aún podría ser salvada por lo que decidió no disparar en su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente en cuanto había hecho dos cortes vio brillar una gorrita roja entonces hizo dos cortes más y la pequeña caperucita salió rapidísimo gritando qué asustada que estuve qué oscuro que está ahí adentro del lobo y enseguida salió también la abuelita vivita pero que casi no podía respirar rápidamente caperucita trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo y cuando el lobo despertó quiso correr e irse lejos pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto las tres personas se sintieron felices el cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa la abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo caperucita y se reanimó pero caperucita solamente pensó mientras viva nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque cosa que mi madre me había ya prohibido hacer también se dice que otra vez que caperucita llevaba pasteles a la abuelita otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero sin embargo caperucita ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino al llegar le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y que la había saludado con buenos días pero con una mirada tan sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública de seguro que se la hubiera tragado bueno dijo la abuelita cerraremos bien la puerta de modo que no pueda ingresar luego al cabo de un rato llegó el lobo y tocó a la puerta y gritó abre abuelita que soy caperucita y te traigo unos pasteles pero ellas callaron y no abrieron la puerta así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que caperucita regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones al frente de la casa había una gran olla así que le dijo a la niña mira caperucita ayer hice algunas ricas salsas por lo que trae con agua la cubeta en las que las cociné la olla que está afuera y llenaron la gran olla a su máximo agregando deliciosos condimentos y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor y caminó hasta llegar a la orilla del techo y estiró tanto su cabeza que resbaló y cayó de bruces exactamente al centro de la olla hirviente ahogándose y cocinándose inmediatamente y caperucita retornó segura a su casa y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño fin de caperucita roja por los hermanos Grimm tomado de cuentosdegrimm.com El sastrecillo valiente por los hermanos Grimm esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Jimmy Aguirre en junio de 2010 Cierta mañana de verano estaba un sastrecillo trabajando junto a su mesa a la orilla de la ventana y se sentía con tan buen espíritu que cocía a lo más que podía en eso pasó por allí una señora campesina anunciando en voz alta buenas mermeladas deliciosas mermeladas baratas a muy buen precio llévelas eso alertó complacidamente los oídos del sastre y asomando su delicada cabeza por la ventana gritó hey buena señora suba acá y saldrá de toda su mercancía la mujer subió los tres pisos hasta el taller del sastre y este la hizo desempacar todas sus jarras él las inspeccionó una a una las levantaba y las acercaba a su nariz hasta que por fin expresó me parece que las mermeladas están muy buenas así que por favor deme doscientos gramos estimada señora y si fuera un cuarto de kilo estaría bien la dama que esperaba tener una buena venta le entregó lo que pidió pero salió toda enojada y murmurando por haber creído que realmente iba a venderle todas y el sastrecillo contento gritó ahora Dios bendiga la mermelada para mi satisfacción y me dé salud y fortaleza y fue y sacó el pan de la canasta cortó una pieza en dos partes y colocó la mermelada a todo lo largo de ninguna manera que esto estará amargo se dijo pero primero terminaré este abrigo antes de darle un mordisco puso el pan con la mermelada hacia arriba cerca de él y siguió cociendo y en su alegría hacía más grandes y más grandes las puntadas mientras tanto el aroma de la dulce mermelada ascendía por la pared hasta donde había gran cantidad de moscas y éstas fueron atraídas y cayeron en puños sobre ella hola quien las invitó dijo el sastrecillo y espantó a las moscas las moscas que no entendían aquel lenguaje no se fueron lejos sino que regresaron y cada vez con más compañía el sastrecillo por fin perdió la paciencia y tomó un trozo de tela de la caja que tenía debajo de la mesa diciendo esperen y verán lo que sucede y dio un solo golpe con la tela sin misericordia sobre ellas cuando terminó el golpe miró y contó que no había menos de siete bien muertas y patas para arriba has visto a un tipo semejante se dijo y no dejaba de admirarse de su proeza todo el pueblo deberá saber esto y el sastrecillo se hizo para él mismo una cinta la bordó con grandes letras que decían siete de un golpe y se la ciñó al pecho pero como que solo el pueblo continuó diciendo todo el mundo entero debe saberlo y su corazón oscilaba de contento como la cola de un corderito ya con su cinta ceñida al pecho decidió ir delante hacia el mundo porque pensó que su taller era demasiado pequeño para su valor antes de salir miró en la habitación para ver si había algo que pudiera llevarse consigo sin embargo no encontró nada excepto un viejo queso que puso en su bolso en frente de la puerta de salida observó un pequeño pájaro enredado entre unas ramas y quedó el pájaro acompañando al queso en el bolso tomó la calle con optimismo y se marchó corriendo y saltando sin sentir ninguna fatiga el camino lo llevó hasta la cumbre de una montaña y allí encontró a un poderoso gigante que miraba a su alrededor sentado muy confortablemente el sastrecillo se acercó braviamente y le habló diciendo buen día camarada así que estás ahí sentado viendo tranquilamente el ancho mundo yo exactamente en camino a recorrerlo y deseo probar mi suerte ¿te gustaría acompañarme? el gigante contempló desdeñosamente al sastre y dijo ¿tú monigote? ¿tu criatura miserable? ¿de veras? contestó el sastrecillo y desabotonando su chaqueta le mostró al gigante su cinta ahí puedes ver la clase de hombre que soy el gigante leyó siete de un golpe y pensó que se trataba de gigantes que había matado por lo que comenzó a sentir un poco de respeto por el pequeño individuo pero antes que nada deseaba probarlo primero y tomó una piedra en su mano y la oprimió de tal manera que hasta salió agua de ella haz algo semejante dijo el gigante si es que tienes tal fuerza eso es todo dijo el sastre eso es un juego de niños para mí y metió su mano en el bolso y sacó el pedazo de queso y lo presionó en su mano hasta que salió abundante líquido de él ¿ves? dijo el sastre estuve mejor que tú el gigante no sabía qué decir y no podía creer lo que hizo aquel pequeñín entonces el gigante tomó una piedra y la lanzó tan alto que fue difícil seguirla con la vista ahora hombrecito haz algo semejante buen tiro dijo el sastre sin embargo después de todo la piedra cayó al suelo yo tiraré ahora una que nunca caerá de nuevo y metió de nuevo la mano en su bolso tomó al pájaro y lo lanzó al aire el pájaro encantado con su libertad levantó vuelo y se fue lejos sin volver jamás ¿qué te pareció compañero? preguntó el sastre ciertamente que puedes lanzar dijo el gigante pero ahora veamos si eres capaz de cargar algo con propiedad y llevó al sastrecillo a un grueso roble que estaba caído en el suelo y le dijo si eres suficientemente fuerte ayúdame a sacar este árbol del bosque claro dijo el hombrecito echa el tronco en tus hombros y yo levantaré las ramas y ramitas después de todo es la parte más compleja el gigante se echó el tronco al hombro pero el sastre se sentó en una rama y el gigante que no podía voltear la cabeza tuvo que cargar todo el camino con el árbol completo y el sastrecillo atrás según el convenio él iba bien feliz y contento silbando la canción tres marineros partieron del puerto como si cargar el árbol fuera en verdad un juego de niños el gigante después de haber soportado la parte dura del traslado ya no aguantaba más y gritó cuidado que tendré que bajar el árbol el sastre rápidamente se lanzó al suelo agarró al árbol con sus dos manos como si lo hubiera estado cargando todo el camino y dijo al gigante tú que tienes un gran cuerpo y no puedes cargar con el árbol siguieron juntos el camino y cuando pasaban por un árbol de cerezas el gigante tomó y dobló unas ramas altas y le dijo al sastre que las sostuviera mientras cortaba algunos frutos de los más maduros y lo convidó a comer pero el sastrecillo era demasiado débil para sostener por sí solo la rama doblada y cuando el gigante soltó sus manos la rama regresó a su posición lanzando al sastre por los aires cuando cayó al suelo sin maltrato alguno le dijo el gigante ¿cómo es eso? ¿no tienes fuerza suficiente para mantener la rama doblada? no no es falta de fuerza replicó el sastrecillo ¿crees que eso sería algo para un hombre que aplastó a siete de un golpe? yo salté por encima del árbol porque había unos cazadores disparando hacia abajo allá en la espesura salta tú como yo lo hice si es que puedes hacerlo el gigante hizo el intento pero no pudo pasar encima del árbol y más bien quedó enredado en las ramas así que en esto también el sastre mantuvo la ventaja el gigante dijo si eres tan valiente ven conmigo a nuestra caverna y pasa la noche con nosotros el sastrecillo aceptó y lo siguió cuando entraron a la cueva estaban otros gigantes sentados a la orilla del fuego y cada uno de ellos tenía un cordero asado en sus manos y lo comían el sastrecillo miró alrededor y pensó hay mucho más espacio aquí que en mi taller el gigante le mostró una cama para que durmiera allí la cama sin embargo era demasiado grande para el sastrecillo por lo que no la usó sino que se acomodó en una esquina cuando llegó la medianoche y el gigante pensó que el sastrecillo había entrado en sueño profundo se levantó tomó una gran barra de hierro y de un solo golpe partió a la cama en dos creyó que le había dado a aquel saltamonte su golpe final temprano al amanecer los gigantes se dirigieron al bosque y ya habían olvidado el sastrecillo cuando de pronto él caminó alegremente y con firmeza hacia ellos los gigantes quedaron espantados y temerosos de él los golpeará y dejará muertos corrieron lo más rápido que pudieron siguió entonces el sastrecillo su camino según su propósito después de caminar un largo trecho llegó al jardín de un palacio real y como se sentía cansado se recostó en el zacate y se durmió mientras dormía la gente llegó y lo inspeccionó por todos lados y leyeron su cinta que decía siete de un golpe ah dijeron ellos que hará aquí este guerrero en tiempos de paz debe ser un poderoso señor entonces fueron a contarle al rey y le comentaron que si se presentara una guerra este hombre sería muy útil y valioso y por ningún motivo debería dejársele partir le pareció bien la idea al rey y envió a uno de sus cortesanos a donde estaba el sastrecillo para ofrecerle empleo en el servicio militar en cuanto despertare el enviado permaneció junto al sastre y esperó hasta que él estiró los brazos y abrió sus ojos le habló de la propuesta oh si es por esa razón que he venido aquí respondió el sastre estoy listo para entrar al servicio del rey y fue recibido con honores y una habitación especial le fue asignada pero los soldados no se sentían bien con él y su deseo era más bien que estuviera a mil kilómetros de distancia cuál será el final de todo esto se preguntaban entre ellos si combatimos contra él y le da por dar golpes siete de nosotros caeríamos en cada oportunidad y ninguno podría mantenerse contra él al fin llegaron a una decisión fueron todos en grupo donde el rey y le anunciaron sus renuncias no estamos preparados dijeron para estar con un hombre que mata siete de un golpe el rey se entristeció que por la causa de un hombre tuviera que perder a tan fieles soldados y deseaba que ojalá nunca hubiera puesto los ojos en el sastre y que lo mejor sería deshacerse de él pero no se aventuró a despedirlo temiendo que podría rebelarse y matar a toda su gente y se colocara él mismo en su trono real lo pensó por mucho tiempo y al fin llegó a una determinación envió un mensaje al sastrecillo para ser informado de que como él era un gran guerrero tenía una solicitud para él en un bosque de su país vivían dos gigantes que causaban gran desasosiego con sus robos asesinatos maltratos e incendios y nadie podía acercárseles sin poner en serio riesgo su propia vida si el sastre conquistaba y mataba a estos dos gigantes le entregaría a su única hija como esposa y la mitad de su reino como dote y además cien caballeros podrán ir con él para ayudarle en la misión eso sin duda será una gran cosa para un hombre como yo pensó el sastrecillo a nadie le ofrecen una bella princesa y la mitad de un reino cada día de la vida oh sí claro contestó al rey pronto domaré a esos gigantes y no necesito la ayuda de esa caballería para hacerlo porque aquel que de un golpe termina con siete no tiene por qué temerle a solo dos el sastrecillo fue adelante y los cien caballeros le seguían cuando llegó a los límites de la floresta le dijo a sus seguidores quédense aquí esperando yo solito terminaré pronto con los gigantes y se internó en la floresta mirando a izquierda y a derecha al cabo de un rato encontró a los gigantes estaban durmiendo bajo un árbol y roncaban de tal manera que las ramas subían y bajaban el sastrecillo sin perder tiempo llenó dos bolsos con piedras y con ellas subió al árbol encima de los gigantes donde estaba a media altura bajó un poco por una rama para quedar exactamente arriba de los gigantes y entonces dejó caer una piedra y otra más sobre el pecho de uno de los gigantes por un rato el gigante no reaccionaba pero al fin despertó empujó a su compañero y dijo ¿por qué me estás golpeando? seguro que estás soñando contestó el otro no te estoy golpeando y de nuevo se pusieron a dormir y entonces el sastrecillo tiró una piedra sobre el segundo ¿qué significa todo esto? gritó ¿por qué me estás tirando cosas? yo no te estoy tirando cosas contestó el primero refunfuñando discutieron por un rato pero como estaban cansados se olvidaron del asunto y regresaron a sus sueños el sastrecillo inició su juego de nuevo tomó la piedra más grande y la tiró con todas sus fuerzas sobre el pecho del primero eso sí que está malo gritó él y se levantó como un hombre loco y empujó a su compañero contra el árbol hasta hacerlo oscilar el otro le pagó entonces con la misma moneda y se envolvieron en tal violencia que arrancaban a los árboles y les quebraban las ramas y se golpearon uno al otro por tan largo rato que al fin ambos cayeron muertos al suelo al mismo tiempo entonces el sastrecillo bajó de un solo brinco qué buena suerte se dijo que no maltrataron el árbol en el que me encontraba sentado si no hubiera tenido que saltar a otro como una ardilla pero para eso nosotros los astres somos ágiles sacó él su espada y le dio un par de estocadas a cada uno de los dos gigantes en el pecho y caminó donde estaban los caballeros y dijo el trabajo está concluido he dado a ambos el golpe final aunque fue un trabajo muy duro en su desesperación dañaron árboles y se defendieron con ellos pero todo eso no tiene sentido cuando se enfrentan a un hombre como yo que mata siete de un golpe pero no está usted herido preguntó un caballero no se preocupe en absoluto por eso contestó el sastre ellos no tocaron ni siquiera un pelo de mi cabeza los caballeros no podían creerle e ingresaron a la floresta donde encontraron a los gigantes muertos e inundados con su sangre y gran cantidad de árboles yaciendo en el suelo el sastrecillo pidió al rey su recompensa pero este arrepentido de su promesa buscó de nuevo ver cómo se deshacía del héroe antes de que puedas recibir a mi hija y la mitad de mi reino le dijo debes realizar antes una hazaña heroica más en la floresta anda un unicornio que hace mucho daño y debes capturarlo le temo mucho menos a un unicornio que a dos gigantes siete de un golpe es mi clase de acción tomó una cuerda y un hacha y se encaminó al bosque y de nuevo le pidió a los que lo acompañaban que esperaran fuera y se internó en la floresta tuvo que buscar por largo rato de pronto apareció el unicornio que corrió directo hacia el sastre con su cuerno en posición de ataque como si le hubieran escupido sobre su cuerno sin más ceremonia suave suave no debes hacerlo así tan rápido dijo él y se mantuvo estático y esperó a que el animal estuviera más cerca entonces de un ágil brinco subió al árbol el unicornio corrió hacia el árbol con toda su fuerza y chocó su cuerno contra el árbol a tanta velocidad que se clavó profundamente y no pudo sacarlo de allí en consecuencia quedó pegado al árbol ya tengo al pajarito dijo el sastre y bajó al frente del árbol puso la soga alrededor del cuello del unicornio y con el hacha cortó el cuerno del unicornio una vez todo listo tomó a la bestia y se la llevó ante el rey el rey no quería aún cumplir su promesa y le hizo una tercera demanda antes de la boda el sastre debería capturar para él a un jabalí salvaje que hace grandes estragos en el bosque y dijo que los cazadores pueden proveerle de la ayuda necesaria lo haré dijo el sastre eso es juego como de costumbre él no se llevó a los cazadores a lo interno del bosque y ellos se complacieron de que fuera así ya que el jabalí salvaje en muchas ocasiones los había recibido de tal manera que no mentirían en decir que gustosamente lo esperarían afuera cuando el jabalí percibió al sastre corrió hacia él con su boca espumando mostrando sus filosos colmillos y estuvo cerca de tirarlo al suelo pero el ágil héroe corrió hacia una capilla que había ahí cerca y de un salto entró por una ventana y salió por otra entró por la puerta el jabalí a perseguirlo pero el sastre dando la vuelta por fuera cerró la puerta detrás de él y la furiosa bestia que era demasiado grande para salir por una ventana quedó atrapado el sastrecillo llamó a los cazadores para que vieran al prisionero con sus propios ojos el héroe sin embargo fue donde el rey quien estaba ahora le gustara o no obligado a cumplir lo prometido dándole a su hija y la mitad del reino si el rey hubiera sabido que al que tenía al frente suyo en vez de un héroe guerrero no era más que un sastre se habría enfurecido muchísimo más la boda se llevó a cabo con gran magnificencia y regocijo y además de un sastre un rey fue hecho algún tiempo después la joven reina oyó a su marido que hablaba en sueños y decía muchacho termina ese traje y arregla los pantalones si no te golpearé las orejas con la regla de medir así ella descubrió de qué nivel social provenía el joven monarca y a la mañana siguiente fue a contarle aquello a su padre y rogó que le ayudara a deshacerse de su marido que no era más que un humil desastre el rey la confortó y le dijo deja la puerta de la habitación abierta esta noche y mis sirvientes estarán afuera y cuando él se haya dormido ellos entrarán lo amarrarán y lo pondrán en una nave que lo llevará por todo el ancho mundo la mujer se satisfizo con eso pero un escudero del rey que había escuchado todo y que apreciaba mucho al joven soberano fue a informarle del complot pondré mi parte en este negocio dijo el sastrecillo en la noche se fue a la cama con su esposa a la hora usual y cuando ella pensó que ya estaba bien dormido ella se levantó abrió la puerta y se acostó de nuevo el sastrecillo que se hacía el dormido comenzó a gritar en voz bien alta muchacho termina ese traje y arregla los pantalones si no te golpearé las orejas con la regla de medir ya maté a siete de un golpe maté a dos gigantes traje a un unicornio y capturé un jabalí salvaje y no temo a esos que están afuera de mi dormitorio cuando esos hombres oyeron al sastre hablando así se les sobrecogió un gran miedo y corrieron como si un cazador les persiguiera y nadie más se atrevió nunca a aventurarse en contra de él así el sastrecillo fue rey y se mantuvo firme hasta el fin de sus días fin de el sastrecillo valiente por los hermanos grim tomado de cuentosdegrim.com el rey rana por los hermanos grim esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Jimmy Aguirre en junio de 2010 hace muchos años cuando el desear aún le ayudaba a uno vivía un rey cuyas hijas eran tan buenas doncellas pero la más joven era tan bondadosa que el mismo sol que la ha visto tanto se detenía cada vez que iluminaba su camino cerca del castillo del rey había una inmensa y oscura selva y bajo un viejo árbol de lima había un pozo y cuando el día estaba muy caliente la hija menor del rey iba a la selva a sentarse junto a la fresca fuente y cuando se aburría tomaba una bola de oro y la tiraba alto para capturarla y esta bola era su juguete favorito pero sucedió que en una ocasión la bola no llegó a las manos que la esperaban sino que cayó al suelo y rodó hasta caer en el pozo la hija del rey la siguió con sus ojos hasta que desapareció y el pozo era profundo tan profundo que no se alcanzaba a ver el fondo ella empezó a llorar y a llorar más alto y más alto sin llegar a sentir consuelo y mientras se lamentaba oyó que alguien que alguien le decía que te sucede hija del rey te lamentas tanto que hasta las piedras te mostrarían piedad ella miró alrededor buscando hacia donde venía la voz y vio una rana sacando del agua su gran cabeza ah vieja corredora de aguas eres tú preguntó estoy llorando por mi bola de oro que cayó dentro del pozo concluyó diciendo quédate tranquila y no llores más contestó la rana yo te puedo ayudar pero ¿qué me darás a cambio si te regreso ese juguete de nuevo? lo que tú quieras querida rana dijo ella mis vestidos mis perlas y joyas y hasta la corona de oro que llevo puesta la rana respondió no me interesan tus vestidos tus perlas o joyas ni la corona de oro pero si me amaras y me dejaras ser tu compañera y socia de juegos y sentarme contigo en tu mesa y comer de tu plato de oro y beber de tu vaso y dormir en tu cama junto a ti si prometes cumplir todo eso yo bajaré y traeré acá de regreso tu bola de oro oh claro dijo ella yo te prometo cumplir tus deseos si me regresas la bola ella sin embargo pensaba como habla esa tonta rana ella vive en el agua junto a las otras ranas y sapos y no podría ser compañera de ningún ser humano pero la rana una vez recibida la promesa metió su cabeza en el agua y se sumergió profundamente y momentos después subía nadando trayendo en su boca la bola y la tiró en el zacate la hija del rey quedó encantada de ver una vez más de nuevo a su juguete y recogiéndola corrió con ella espera gritaba la rana llévame contigo que no puedo correr como lo haces tú pero ¿de qué le serviría gritar? aún con su croc croc tan fuerte como podía ella no la escuchaba y corrió a su aposento y pronto olvidó a la pobre rana que se vio obligada a regresar al pozo de nuevo al día siguiente cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos y había empezado a comer en su plato de oro algo llegó brincando y sonando splash splash a las gradas de mármol y cuando llegó arriba tocó a la puerta y gritó princesa la más joven de las princesas abre la puerta ella corrió a ver que había afuera pero cuando abrió la puerta encontró a la rana sentada al frente entonces ella tiró la puerta a toda prisa y regresó a sentarse a la mesa y quedó muy asustada el rey vio que estaba sumamente alterada y que su corazón latía fuertemente y le preguntó mi muchachita ¿qué es lo que te asustó tanto? ¿está por casualidad un gigante afuera que quiere raptarte y llevarte lejos? oh no replicó ella no es un gigante sino una horrible rana ¿y qué hace una rana contigo? ah mi querido padre ayer yo estaba en la foresta sentada junto al pozo jugando con mi bola de oro cuando esta cayó a lo profundo del pozo y como yo lloraba mucho la rana me la regresó y como ella insistía y yo le prometí que podía ser mi compañera pero nunca pensé que sería capaz de alejarse de sus aguas y ahora está ahí afuera esperando que la ingrese conmigo mientras tanto la rana tocó a la puerta por segunda vez y gritaba princesa la más joven de las princesas ábreme a mí la puerta ¿recuerdas lo que me dijiste ayer en las frescas aguas de la fuente? princesa la más joven princesa abre a mí la puerta entonces dijo el rey lo que tú has prometido debes cumplirlo ve y déjala entrar ella fue y abrió la puerta y la rana saltó y la siguió a ella paso a paso hasta su silla entonces cuando la princesa se sentó la rana gritó levántame para estar a tu lado ella no actuaba hasta que el rey le ordenó hacerlo cuando la rana ya estaba en la silla le pidió estar en la mesa y una vez en la mesa dijo ahora empuja tu plato de oro más cerca de mí de modo que podamos comer juntos ella lo hizo pero fue fácil ver lo que hacía sin voluntad la rana disfrutó de la comida pero casi todos los bocados que la princesa tomaba la estremecían al final dijo la rana ya he comido y estoy satisfecha ahora estoy cansada llévame a tu dormitorio alista tu sedosa cama y ambos iremos a dormir la hija del rey empezó a llorar porque tenía miedo de la fría rana que ella no quería tocar y que iba ahora a dormir en su preciosa y limpia cama pero el rey se molestó y dijo aquel que te ayudó cuando estuviste en apuros no debe ser decepcionado por ti así que ella tomó a la rana con solo dos dedos la llevó arriba y la puso en una esquina pero cuando ella se metió a su cama la rana sigilosamente se le acercó y le dijo estoy cansada quiero dormir tan bien como tú levántame o se lo diré a tu padre entonces ella se enojó terriblemente la tomó en sus manos y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared ahora te estarás quieta odiosa rana dijo ella pero cuando cayó al suelo ya no era una rana sino un encantador príncipe de bellos modales ahora él por decisión de su padre es su compañero y esposo entonces él le contó cómo había sido hechizado por un malvado brujo y cómo nadie lo había sacado nunca del pozo excepto ella y que mañana podrían ir juntos a su reino ambos fueron a dormir y a la mañana siguiente al levantar el sol llegó un carruaje con ocho caballos blancos con las plumas blancas de avestruz en sus cabezas y con arreos con cadenas de oro y atrás venía el fiel sirviente Henry el fiel sirviente Henry había quedado tan infeliz cuando su patrón fue convertido en rana que se había atado tres bandas de hierro alrededor de su corazón para que no reventara de pena y tristeza el carruaje condujo al príncipe a su reino el fiel Henry les ayudó a ambos y se puso a sus órdenes de nuevo y estaba lleno de dicha por su rescate y cuando iban de camino el hijo del rey escuchó que algo se quebraba atrás de él se volvió y gritó hey Henry el carruaje se está quebrando no patrón no es el carruaje es una banda que está sobre mi corazón que me había puesto por mi gran dolor por su encantamiento como rana dentro del pozo otra y otra vez volvieron aquellos sonidos y el hijo del rey pensaba que el carruaje se estaba quebrando pero sólo eran las bandas que se reventaban alrededor del corazón del fiel Henry porque su patrón era ahora libre y feliz film del rey rana por los hermanos Grimm tomado de cuentosdegrimm.com monte simelí por los hermanos Grimm esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario visite LibriVox.org grabado por Jimmy Aguirre en junio de 2010 Había una vez dos hermanos uno rico y otro pobre el rico sin embargo nunca ayudaba al pobre el cual se ganaba escasamente la vida comerciando maíz y a veces le iba tan mal que no tenía para el pan de su esposa e hijos una vez cuando el pobre iba con su carreta para el bosque miró hacia un lado y vio una grande y pelada montaña que nunca antes había visto él paró y la observó con gran asombro mientras analizaba aquello vio de pronto que venían doce grandes hombres en dirección a donde se encontraba y pensando que podrían ser asaltantes escondió la carreta entre la espesura se subió a un árbol y esperó a ver qué sucedía sin embargo los doce hombres se dirigieron a la montaña y gritaron montaña sem si montaña sem si ábrete e inmediatamente la montaña se abrió al centro y los doce ingresaron a ella y una vez dentro la montaña se cerró al cabo de un rato se abrió de nuevo y los hombres salieron cargando pesados sacos sobre sus hombros y cuando ya todos estaban a la luz del día dijeron montaña sem si montaña sem si ciérrate y la montaña se cerró completamente sin que quedara señal de alguna entrada a ella y los doce se marcharon de ahí cuando ya no estaban a la vista el hombre pobre bajó del árbol y fue a curiosear qué secreto había realmente escondido en la montaña así que se acercó y gritó montaña sem si montaña sem si ábrete y la montaña se le abrió a él también entró a ella y toda la montaña era una cueva llena de oro y plata con grandes cantidades de perlas y brillantes joyas como si fueran granos de maíz durante la cosecha el hombre pobre no sabía qué hacer si tomar parte de ese tesoro para sí o no pero al fin llenó sus bolsillos con oro dejando las perlas y piedras preciosas donde estaban cuando salió gritó montaña sem si montaña sem si ciérrate y la montaña se cerró y regresó a casa con su carreta y su carga y desde entonces ya no tenía más ansiedad y podía comprar el alimento para su esposa e hijos con el oro y además buen vino en el almacén vivía felizmente y en desarrollo daba ayuda a los pobres y hacía el bien a quien necesitara sin embargo cuando se le terminó el oro obtenido fue donde su hermano y le pidió prestado un barril para medir trigo fue a la montaña y trajo de nuevo otro poco más de oro para él pero nunca tocó ninguna de las cosas más valiosas el hermano rico sin embargo estaba cada día más envidioso de las posesiones de su hermano y de la buena vida que llevaba y no podía entender de dónde provenía su riqueza ni qué era lo que el hermano hizo con el barril de medida entonces se le ocurrió un pequeño truco y cubrió todo el fondo del barril con goma y a la siguiente vez cuando el hermano le devolvió el barril encontró una pieza de oro pegada en él inmediatamente fue donde su hermano y le preguntó qué es lo que mides con mi barril maíz y cebada respondió entonces le mostró la pieza de oro y le amenazó de que si no le decía la verdad lo acusaría a las autoridades el hermano entonces le contó toda la historia tal como sucedió el hombre rico ordenó que alistaran su carreta más grande y se encaminó a la montaña determinado a aprovechar la oportunidad mejor que como lo hizo su hermano y traer de regreso una buena cantidad de diversos tesoros cuando llegó a la montaña gritó montaña SEMSI montaña SEMSI ábrete la montaña se abrió y él ingresó allí estaban todos los tesoros yacentes a su vista y por un rato no se decidía por cuál empezaría al fin se llenó con cuanta piedra preciosa pudo cargar él deseaba llevar su carga afuera pero su corazón y su espíritu estaban también tan llenos del tesoro que hasta había olvidado el nombre de la montaña y gritó montaña SEMSI montaña SEMSI ábrete pero como ese no era el nombre correcto de la montaña ella nunca se abrió y permaneció cerrada entonces se alarmó y entre más trataba de recordarlo más se le confundían los pensamientos y sus tesoros no le sirvieron para nada al atardecer la montaña se abrió y eran los doce ladrones que llegaron y entraron y cuando lo vieron soltaron una carcajada y dijeron pajarito te encontramos al fin creíste que nunca notaríamos que ya has venido dos veces antes no te pudimos capturar entonces pero esta tercera vez no podrás salir de nuevo entonces el hombre rico dijo pero no fui yo fue mi hermano y lo dejaron rogar por su vida y que dijera lo que quisiera pero al final lo dejaron encerrado en la cueva hasta sus últimos días fin de montaña simerí tomado de cuentosdegrim.com El rey pico de tordo Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Dream Voz El rey pico de tordo por los hermanos Grimm Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin Había una vez un rey que tenía una hija cuya belleza física excedía cualquier comparación pero era tan horrible en su espíritu tan orgullosa y tan arrogante que a ningún pretendiente lo consideraba adecuado para ella Lo rechazaba uno tras otro y lo ridiculizaba lo más que podía En una ocasión el rey hizo una gran fiesta y repartió muchas invitaciones para los jóvenes que estuvieran en condiciones de casarse ya fuera vecinos cercanos o visitantes de lejos El día de la fiesta los jóvenes fueron colocados en filas de acuerdo a su rango y posición Primero iban los reyes luego los grandes duques después los príncipes los condes los varones y por último la clase alta pero no cortesana y la hija del rey fue llevada a través de las filas y para cada joven ella tenía alguna objeción que hacer que muy gordo y parece un cerdo que muy flaco y parece una caña que muy blanco y parece de cal que muy alto y parece una varilla que calvo y parece una bola que muy que y que y siempre inventaba algo para criticar y humillar así que siempre tenía algo que decir en contra de cada uno pero a ella le simpatizó especialmente un buen rey que sobresalía alto en la fila pero cuya mandíbula le había crecido un poco en demasía bien gritaba y reía ese tiene una barbilla como la de un tordo y desde entonces le dejaron el sobrenombre de rey pico de tordo pero el viejo rey al ver que su hija no hacía más que mofarse de la gente y ofender a los pretendientes que allí se habían reunido se puso furioso y prometió que ella tendría por esposo al primer mendigo que llegara a sus puertas pocos días después un músico llegó y cantó bajo las ventanas tratando de ganar al guito cuando el rey lo oyó ordenó a su criado déjalo entrar así el músico entró con su sucio y roto vestido y cantó delante del rey y de su hija y cuando terminó pidió algún pequeño regalo el rey dijo tu canción me ha complacido muchísimo y por lo tanto te daré a mi hija para que sea tu esposa la hija del rey se estremeció pero el rey le dijo yo hice un juramento de darte en matrimonio al primer mendigo y lo mantengo todo lo que ella dijo fue en vano el obispo fue traído y ella tuvo que dejarse casar con el músico en el acto cuando todo terminó el rey dijo ya no es correcto para ti esposa de músico permanecer de ahora en adelante dentro de mi palacio debes de irte junto a tu marido el mendigo la tomó de la mano y ella se vio obligada a caminar a pie con él cuando ya habían caminado un largo trecho llegaron a un bosque y ella preguntó ¿de quién será tan lindo bosque? pertenece al rey pico de tordo si lo hubieras aceptado todo esto sería tuyo respondió el músico mendigo ¡ay! que muchacha más infeliz soy si solo hubiera aceptado al rey pico de tordo más adelante llegaron a una pradera y ella preguntó de nuevo ¿de quién serán estas hermosas y verdes praderas? pertenecen al rey pico de tordo si lo hubieras aceptado todo esto sería tuyo respondió otra vez el músico mendigo ¡ay! que muchacha más infeliz soy si solo hubiera aceptado al rey pico de tordo y luego llegaron a un gran pueblo y ella volvió a preguntar ¿a quién pertenece este lindo y gran pueblo? pertenece al rey pico de tordo si lo hubieras aceptado todo esto sería tuyo respondió el músico mendigo ¡ay! que muchacha más infeliz soy si solo hubiera aceptado al rey pico de tordo eso no me agrada dijo el músico o irte siempre deseando otro marido no soy suficiente para ti al fin llegaron a una pequeña choza y ella exclamó ¡ay Dios! ¡qué casita tan pequeña! ¿de quién será este miserable tugurio? el músico contestó esta es mi casa y la tuya donde viviremos juntos ella tuvo que agacharse para poder pasar por la pequeña puerta ¿dónde están los sirvientes? dijo la hija del rey ¿cuáles sirvientes? contestó el mendigo tú debes hacer por ti misma lo que quieras que se haga para empezar enciende el fuego ahora mismo y pon agua a hervir para hacer la cena estoy muy cansado pero la hija del rey no sabía nada de cómo encender fuegos o cocinar y el mendigo tuvo que darle una mano para que medio pudiera hacer las cosas cuando terminaron su raquítica comida fueron a la cama y él la obligó a que en la mañana debería levantarse temprano para poner en orden la pequeña casa por unos días vivieron de esa manera lo mejor que podían y gastaron todas sus provisiones entonces el hombre dijo esposa no podemos seguir comiendo y viviendo aquí sin ganar nada tienes que confeccionar canastas él salió cortó algunas tiras de mimbre y las llevó adentro entonces ella comenzó a tejer pero las fuertes tiras herían sus delicadas manos ya veo que esto no funciona dijo el hombre más bien ponte a hilar tal vez lo hagas mejor ella se sentó y trató de hilar pero el duro hilo pronto cortó sus suaves dedos hasta que sangraron ves dijo el hombre no calzas con ningún trabajo veo que hice mal negocio contigo ahora yo trataré de hacer comercio con ollas y utensilios de barro tú te sentarás en la plaza del mercado y venderás los artículos caray pensó ella si alguien del reino de mi padre viene a ese mercado y me ve sentada allí ¿me entiendo? ¿cómo se burlará de mí? pero no había alternativa ella tenía que estar allá a menos que escogiera morir de hambre la primera vez le fue muy bien ya que la gente estaba complacida de comprar los utensilios de la mujer porque ella tenía bonita apariencia y todos pagaban lo que ella pedía y algunos hasta le daban el dinero y le dejaban allí la mercancía de modo que ellos vivieron de lo que ella ganaba mientras ese dinero durara entonces el esposo compró un montón de vajillas nuevas con todo eso ella se sentó en la esquina de la plaza del mercado y las colocó a su alrededor listas para la venta pero repentinamente apareció galopando un jinete aparentemente borracho y pasó sobre las vajillas de manera que todas se quebraron en mil pedazos ella comenzó a llorar y no sabía qué hacer por miedo ay no qué será de mí gritaba qué dirá mi esposo de todo esto ella corrió a la casa y le contó a él todo su infortunio a quien se le ocurre sentarse en la esquina de la plaza del mercado con las vajillas dijo él deja de llorar ya veo muy bien que no puedes hacer un trabajo ordinario de modo que fui al palacio de nuestro rey y le pedí si no podía encontrar un campo de criada en la cocina y me prometieron que te tomarían y así tendrás la comida de gratis la hija del rey era ahora criada en la cocina y tenía que estar en el fregadero y hacer los mandados y realizar todos los trabajos de limpieza en ambas bolsas de su ropa ella siempre llevaba una pequeña jarra en las cuales echaba lo que le correspondía de su comida para llevarla a casa y así se mantuvieron sucedió que anunciaron que se iba a celebrar la boda del hijo mayor del rey así que la pobre mujer subió y se colocó cerca de la puerta del salón para poder ver cuando se encendieron todas las candelas la gente entró cada una más elegante que la otra y todo se llenó de pompa y esplendor ella pensó en su destino con un corazón triste y maldijo el orgullo y arrogancia que la dominaron y la llevaron a tanta pobreza el olor de los deliciosos platos que se servían adentro y afuera llegaron a ella y ahora y entonces los sirvientes le daban a ella algunos de esos bocadillos que guardaba en sus jarras para llevar a casa en un momento dado entró el hijo del rey vestido en terciopelo y seda con cadenas de oro en su garganta y cuando él vio a la bella criada parada en la puerta la tomó de la mano y hubiera bailado con ella pero ella rehusó y se atemorizó mucho ya que vio que era el rey pico de tordo el pretendiente que ella había echado con burla su resistencia era indescriptible él la llevó al salón pero los hilos que sostenían sus jarras se rompieron las jarras cayeron la sopa se regó y los bocadillos se esparcieron por todo lado y cuando la gente vio aquello se soltó una gran risa generalizada y burla por doquier y ella se sentía tan avergonzada que desearía estar a kilómetros bajo tierra en ese momento ella se soltó y corrió hacia la puerta y se hubiera ido pero en las gradas un hombre la sostuvo y la llevó de regreso se fijó de nuevo en el rey y confirmó que era el rey pico de tordo entonces él le dijo cariñosamente no tengas temor yo y el músico que ha estado viviendo contigo en aquel tuburio somos la misma persona por amor a ti yo me disfracé y también yo fui el jinete loco que quebró tu vajilla todo eso lo hice para abatir el espíritu de orgullo que te poseía y castigarte por la insolencia con que te burlaste de mí entonces ella lloró amargamente y dijo he cometido un grave error y no valgo nada para ser tu esposa pero él respondió confórtate los días terribles ya pasaron ahora celebremos nuestra boda entonces llegaron cortesanas y la vistieron con los más espléndidos vestidos y su padre y la corte entera llegó y le desearon a ella la mayor felicidad en su matrimonio con el rey pico de tordo y que la dicha vaya en crecimiento son mis deseos pues yo también estuve allí fin del rey pico de tordo blanca nieves y los siete enanos esta es una grabación de librevox todas las grabaciones de librevox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librevox.org grabado por Bob González blanca nieves y los siete enanos por los hermanos Grimm traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín había una vez hace mucho tiempo allá en el norte a la mitad del invierno cuando los copos de nieve caen como plumas desde el cielo una reina que gustaba de coser sentada junto a una ventana que tenía los marcos hechos de ébano negro y mientras cosía y miraba hacia afuera el caer de la nieve se punzó uno de sus dedos y tres gotas de sangre cayeron sobre algunos copos de nieve que habían entrado por la ventana y vio aquella sangre preciosa sobre la blanca nieve y pensó oh si yo llegara a tener una niña que tuviera el blanco de la nieve el rojo de la sangre y el negro del ébano del marco de esta ventana pronto tuvo la dicha de tener una linda niña que era tan blanca como la nieve sus mejillas rojas como la sangre y su cabello tan negro como el ébano por lo tanto la llamó blanca nieves pero poco después de nacer la niña la reina murió después de pasado un año el rey tomó otra esposa era bella pero orgullosa e ingreída y no soportaba que existiera otra mujer que la sobrepasara en hermosura ella poseía un espejo mágico y cuando se colocaba al frente y se miraba en él le decía espejito espejito que estás en la pared quien en esta tierra es la más bella y el espejo contestaba tu gran reina eres la más bella de todas y ella quedaba satisfecha porque sabía que el espejo le decía siempre la verdad unos años después el rey falleció pero blanca nieves fue creciendo y crecía más y más bondadosa educada y preparada cada día y cuando ya estaba joven era tan bella en su espíritu como un día primaveral y por todas sus buenas cualidades superaba en mucho a la belleza física de la misma reina y llegó al fin un día en que la reina preguntó de nuevo espejito espejito que estás en la pared quien en esta tierra es la más bella el espejo contestó tú eres físicamente la más bella de todas las mujeres que hay por aquí excepto por blanca nieves a quien su bondad la hace ser aún más bella que tú así lo creo entonces la reina se enfureció y su tez se tornó amarilla y verde de la envidia a partir de entonces dondequiera que viera a blanca nieves su corazón se estremecía en su pecho y llegó a odiar muchísimo a la muchacha a medida que la envidia y el orgullo crecían más y más en su corazón como una maleza así también dejaba de tener paz en el día y en la noche en un momento dado no soportando más llamó a un cazador y le dijo llévete a la muchacha dentro del bosque no quiero tenerla más a mi vista mátala y tráeme su corazón a regreso como prueba el cazador obedeció y la llevó lejos pero cuando él sacó su cuchillo y estaba a punto de herir a la inocente blanca nieves ella llorando le dijo ay querido cazador déjame vivir yo me internaré lejos en la espesura y nunca más volveré a casa de nuevo y como ella era tan dulce y buena el cazador tuvo piedad y dijo corre vete lejos pobre muchacha las bestias salvajes pronto la devorarán se pensó él y sintió como si una enorme y pesada piedra se hubiera escapado de su pecho ante el hecho de que ya no era necesario que tuviera que matarla y justo en ese momento un joven jabalí se acercó por donde él estaba le sacó el corazón y se lo llevó a la reina como prueba de que la joven había muerto ahora ahora la pobre muchacha se hallaba sola en el gran bosque y tan aterrorizada que hasta las hojas de los árboles la asustaban entonces empezó a correr y saltaba sobre filosas piedras y punzantes espinos y las bestias salvajes corrían tras ella pero no le hacían daño ella corrió tan lejos como pudieron darle sus piernas hasta la llegada del anochecer entonces divisó una pequeña cabaña y entró en ella a dormir todo lo que había en la cabaña era pequeño pero tan limpio y aseado como no podría describirse había una mesa con un mantel blanco y siete platos pequeños y con cada plato una cucharita es más había siete pequeños cuchillos y tenedores y siete jarritas y contra la pared se hallaban siete pequeñas camas una junto a la otra y cubiertas con colchas tan blanquitas como la nieve la joven blanca nieves estaba tan hambrienta y sedienta que ella tomó y comió un poquito de vegetales y pan de cada platito y bebió una gota de vino de cada jarrita porque no deseaba coger todo de un mismo plato y jara entonces al estar tan cansada trató de acomodarse en alguna camita pero a como iba probando ninguna le asentaba bien hasta que llegó a la última que sí le sirvió y ahí se quedó dijo su oración y se acomodó a dormir cuando ya había oscurecido regresaron los dueños de la cabaña eran siete enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas encendieron sus siete candelas y con su luz observaron que alguien había estado ahí pues las cosas no estaban exactamente en el orden en que las acostumbraban tener el primero dijo quien se ha sentado en mi silla el segundo quien comió de mi plato el tercero quien cogió parte de mi pan el cuarto quien tomó parte de mis vegetales el quinto quien usó mi tenedor el sexto quien usó mi cuchillo el séptimo quien bebió de mi jarra entonces el primero observó alrededor y vio que había un pequeño hundimiento en su cama y dijo quien se ha metido en mi cama y los demás fueron a revisar sus camas diciendo alguien ha estado en nuestras camas también pero cuando el séptimo miró en su cama vio a blanca nieves quien dormía profundamente allí y llamó a los demás quienes llegaron corriendo y suspiraron con asombro y trajeron sus siete candelas para alumbrar mejor a la joven blanca nieves oh cielos oh cielos susurraban que encantadora muchacha y les encantó tanto que no la despertaron y la dejaron dormir en la cama y el séptimo enano se acomodó entre sus campañeros turnándose a ratos de un lugar a otro por toda la noche cuando llegó el amanecer blanca nieves despertó y se asustó cuando vio a los siete enanos pero ellos fueron amistosos y le preguntaron su nombre mi nombre es blanca nieves contestó y cómo fue que llegaste a nuestra cabaña preguntaron los enanos ella les dijo que la reina la mandó a matar pero que el cazador le salvó la vida y que corrió durante todo el día hasta que por fin encontró su vivienda los enanos dijeron si puedes tomar cuidado de nuestra casa cocinar arreglar las camas lavar coser y tejer y mantienes todo limpio y nítido puedes quedarte lo que quieras por nada si claro respondió ella con todo mi corazón y se quedó con ellos les mantuvo su casa en orden ellos iban en las mañanas a las montañas a buscar oro y piedras preciosas y al atardecer regresaban encontrando ya lista su cena al llegar la joven tenía que quedarse sola todo el día por lo que los buenos enanos siempre le decían ten cuidado de la reina pronto se enterará de que estás aquí así que no dejes entrar a nadie mientras tanto la reina creyendo que ya blanca nieves no estorbaba no hacía otra cosa más que pensar en que ella era de nuevo la más hermosa y fue donde el espejo y dijo espejito espejito que estás en la pared quien en esta tierra es la más bella y el espejo contestó oh reina tú eres lo más bello que yo he podido ver pero en las montañas sobre las colinas donde viven los siete enanos blanca nieves aún vive con muy buena salud y no hay ninguna que por su bondad sea más bella que ella la reina se quedó atónita pues sabía que el espejo jamás mentía y comprendió que el cazador la traicionó y que por eso blanca nieves aún vivía y pensó y pensó de nuevo cómo podría matarla para que aquella no siguiera siendo la más bella en el mundo y la envidia no le dejaba descansar cuando ya hubo meditado sobre qué hacer se pintó la cara y se disfrazó como una vieja vendedora de tal manera que nadie la hubiera reconocido con ese disfraz se dirigió a la montaña a la casa de los siete enanos tocó la puerta y gritó vendo bellas cosas barititas barititas la joven blanca nieves se asomó por la ventana y la llamó buenos días muy buena señora qué es lo que tiene para vender buenas cosas y bellas cosas contestó lazos de muchos colores para lucir en la garganta y ella jaló uno que estaba confeccionado con finas y coloridas sedas voy a pagarle a esa viejita pensó blanca nieves quitó la cerradura a la puerta y compró el lazo y se lo colocó ella misma jovencita dijo la mujer qué mal te lo pusiste permíteme ponértelo adecuadamente de una vez blanca nieves no sospechó nada y se le mantuvo junto a ella y dejó que le montara el nuevo lazo pero la vieja mujer lo puso tan rápido y tan apretado que blanca nieves perdió el sentido y la respiración y cayó al suelo como muerta ahora ya soy la más bella se decía a sí misma la reina y se alejó rápidamente no mucho rato después al atardecer regresaron los siete enanos pero se sintieron totalmente perturbados cuando vieron a su amada blanca nieves yaciendo en el suelo y que no se movía ni respondía y parecía como si estuviera muerta la incorporaron y vieron que tenía un lazo muy apretado la cortaron y ella comenzó a respirar lentamente y al cabo de un rato se recuperó totalmente cuando los enanos escucharon lo que había pasado dijeron la vieja vendedora no era otra persona más que la malvada reina ten mucha precaución y no te acerques a nadie mientras no estemos contigo pero la perversa mujer al llegar a su habitación fue inmediatamente donde el espejo y preguntó espejito espejito que estás en la pared quien en esta tierra es la más bella y el espejo contestó oh reina tú eres lo más bello que yo he podido ver pero en las montañas sobre las colinas donde viven los siete enanos blanca nieves aún vive con muy buena salud y no hay ninguna que por su bondad sea más bella que ella cuando ella oyó aquello toda su sangre se le subió a la cabeza con furia de saber que blanca nieve seguía aún con vida pero ahora se dijo pensaré algo que será tu final y con ayuda de algo de brujería en lo cual ella era experta se fabricó un venenoso peine y tomó una nueva apariencia con la forma de otra vieja mujer entonces volvió a ir a la casa de los siete enanos tocó a la puerta y gritó con otra voz vendo cosas buenas y baratas baratas blanca nieve se asomó y le dijo váyase no puedo dejar entrar a nadie supongo que al menos podrías mirar dijo la vieja y sacó el venenoso peine y lo sostuvo en alto y le gustó tanto a la muchacha que la sedujó y abrió la puerta una vez hecha la compra la vieja mujer dijo ahora te penaré apropiadamente como debes ser de una vez la pobre blanca nieves de nuevo no tuvo suspicacia y dejó que la vieja hiciera como quiso pero no más había colocado el pene en su cabellera cuando enseguida el veneno hizo efecto y la joven cayó al suelo sin sentido tú tú modelo de bondad dijo la malvada mujer ya estás lista y se marchó pero afortunadamente ya casi era el atardecer la hora de regreso de los siete enanos cuando llegaron y vieron a blanca nieves en el suelo como muerta enseguida sospecharon de la reina la revisaron y encontraron el pene envenenado en la cabellera entonces de nuevo le recordaron a ella estar siempre en guardia y no abrir la puerta a nadie la reina de nuevo en casa corrió al espejo y dijo espejito espejito que estás en la pared quien en esta tierra es la más bella y el espejo contestó oh reina tú eres lo más bello que yo he podido ver pero en las montañas sobre las colinas donde viven los siete enanos blanca nieves aún vive con muy buena salud y no hay ninguna que por su bondad sea más bella que ella cuando ella oyó el espejo hablar así se estremeció y golpeteó con rabia blanca nieves deberá morir gritó ella aunque que me cuesta la vida inmediatamente bajó a un salón secreto solitario donde nadie más que ella podía llegar y allí hizo una muy venenosa manzana por fuera la manzana se vería preciosa con unos pómulos rojizos muy atrayenes que cualquiera que la vierda desearía tomarla pero quien mordiera aún una pequeña porción de seguro moriría cuando estuvo terminada la manzana se pintó la cara y se vistió como una campesina y así regresó a la casa de los siete enanos en la montaña tocó la puerta blanca nieves asumió su cabeza por la ventana y dijo no puedo abrirle a nadie los enanos me lo han prohibido me da lo mismo contestó la mujer pronto terminaré con mis manzanas pero te obsequiaré una para ti no dijo blanca nieves no debo aceptar nada temes que estén envenenadas dijo la vieja mujer mira cortaré la manzana en dos piezas tú te comes la orilla roja y o la parte blanca la manzana estaba tan perfectamente confeccionada que solamente la parte roja contenía el venejo blanca nieves deseaba la manzana y cuando vio que la mujer comía tranquilamente su parte blanca no resistió más y tomó en sus manos la porción envenenada pero no había terminado de saborear el primer bocado cuando cayó como muerta entonces la reina la miró con una mirada terrorífica y se rió fuertísimo diciendo blanca como la nieve roja como la sangre y negra como la madera de ébano esta vez los enanos no podrán reanimarte de nuevo y ya en su habitación cuando preguntó al espejo espejito espejito que estás en la pared quien en esta tierra es la más bella al fin le dijo oh reina en este mundo tú eres la más bella de todas entonces su envidioso corazón sintió descanso si es que un corazón envidioso puede llegar a tener algún descanso cuando regresaron los enanos al atardecer encontraron de nuevo a blanca nieves yaciendo en el suelo no se le sentía respirar y parecía muerta la levantaron la revisaron a ver si encontraban algo venenoso le soltaron lazos revisaron su cabellera la lavaron con agua y vino pero todo fue en vano la pobre muchacha seguía como muerta la colocaron entonces en un ataúd y los siete se sentaron alrededor y lloraron por ella y lloraron durante tres largos días entonces ellos fueron a enterarla pero lucía tan linda como si estuviera viva y aún conservaba sus rojas mejillas ellos dijeron no la enterremos en la oscura tierra y construyeron un ataúd de cristal transparente de modo que pudiera ser vista de todos lados y la colocaron allí y escribieron su nombre en letras doradas y que era hija del rey entonces pusieron el ataúd en lo claro de la montaña y uno de ellos siempre se quedaba acompañándola y vigilándola y llegaron también aves y lloraron por ella primero un bujo luego un cuervo y de último una paloma y ahora Blanca Nieves estuvo por largo tiempo en el ataúd y no cambiaba nada en absoluto siempre aparentando que estaba dormida porque era blanca como la nieve roja como la sangre y su cabello negro como el ébano sucedió sin embargo que el hijo del otro rey llegó al bosque y fue a la casa de los enanos a pasar la noche y vio el ataúd en la montaña con la bella Blanca Nieves dentro de él y leyó las letras doradas que los enanos le habían escrito entonces dijo a los enanos permítanme llevármela con el ataúd yo le daré a ustedes lo que pidan por ella pero los enanos respondieron no la dejaríamos ir por todo el oro del mundo entonces les dijo permítanme tenerla como un obsequio porque no podría vivir sin ver a Blanca Nieves yo la honraré y valoraré como mi más amada posesión al hablar de ese modo los enanos se compadecieron y le entregaron el ataúd ahora el hijo del rey la hizo cargar en los hombros de sus sirvientes pero ocurrió que tropezaron con la raíz de un árbol y con el golpe el pedacito de manzana envenenada que Blanca Nieves había mordido salió disparado de su boca y al momento ella abrió los ojos levantó la tapa del ataúd se sentó y una vez más le volvió la conciencia oh cielos donde estoy preguntó sorprendida el hijo del rey lleno de gozo dijo estás conmigo y le contó todo lo acontecido y agregó te quiero más que nada en el mundo ven conmigo al palacio de mi padre y te haré mi esposa Blanca Nieves aceptó y fue con él y su boda fue celebrada con gran ceremonia y esplendor pero la malvada reina también fue invitada a la fiesta cuando ella ya se había arreglado glamorosamente en espléndidos vestidos fue al espejo y le dijo espejito espejito que estás en la pared quien en esta tierra es la más bella y el espejo contestó oh reina eres lo más bello que yo he visto pero la joven reina por su bondad es aún más bella que tú entonces la perversa mujer maldijo todo y se sentía tan infeliz pero tan infeliz que no sabía qué hacer al principio no quería ir a la boda del todo pero no tenía paz y decidió ir a conocer a la joven princesa y cuando ingresó al salón reconoció a Blanca Nieves y quedó paralizada de rabia y rencor y no se pudo mover pero ya se habían preparado unas zapatillas con polvo de pimientos picantes que fueron traídas por los sirvientes y las pusieron al frente de ella entonces fue forzada a ponerse aquellas zapatillas y bailó y bailó hasta que cayó exhausta de agotamiento y desde entonces fue llevada a una habitación aislada donde pasó el resto de sus días fin de Blanca Nieves y los siete enanos las tres silanteras esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Dreamvoz las tres silanderas por los hermanos Grimm traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin había una vez una joven muy perezosa que no le gustaba bailar y aunque su madre le insistía no había manera de que se pusiera a ailar un día su madre se impacientó y se molestó tanto que la regañó con dureza y ella se puso a llorar sonoramente en ese momento pasaba por ahí la reina y cuando oyó los lamentos paró su carruaje fue a la casa y le preguntó a la madre que por qué estaba castigando a su hija que lloraba tan fuerte que desde lejos se oían sus gritos entonces la madre sintiendo vergüenza de lo inútil que era su hija le dijo es que no puedo hacer que pare de hilar ella insiste en hilar e hilar y como somos pobres no puedo darle todo el material que me pide entonces contestó la reina para mí no hay sonido tan gratificante como cuando están hilando y nunca me siento tan feliz como cuando están las ruedas girando permítame llevar a su hija a mi palacio allí yo tengo suficiente lino y podrá hilar todo lo que ella quiera la madre se alegró muchísimo con la propuesta y la reina se llevó a la joven cuando llegaron al palacio la reina llevó a la muchacha a tres recámaras que estaban repletas del más fino lino de pared a pared ahora hilame ese lino dijo la reina y cuando hayas terminado te ofrezco a mi hijo mayor como esposo no importa que seas de familia pobre eso no me molesta tu infatigable industriosidad es de un valor suficiente la muchacha secretamente se sentía aterrorizada porque veía que no podría hilar el lino ni aunque viviera 300 años sentada todo el día de la mañana a la noche entonces cuando ya estuvo sola comenzó a llorar y por tres días se sentaba sin mover siquiera un dedo al tercer día volvió la reina y cuando vio que nada se había hilado aún se sorprendió pero la joven se excusó diciendo que no se había sentido en condiciones de comenzar debido a su tristeza de haber dejado la casa materna la reina quedó satisfecha con eso pero le dijo al salir mañana ya debes empezar a trabajar cuando la joven quedó sola de nuevo no sabía qué hacer y en su congoja se acercó a la ventana vio que tres mujeres venían hacia ella la primera tenía un anchísimo pie aplanado la segunda tenía el labio inferior tan agigantado que le colgaba sobre la barbilla y la tercera tenía un dedo pulgar enorme ellas se pararon bajo la ventana miraron hacia arriba y le preguntaron qué era lo que la estaba inoportunando la muchacha les explicó su problema y entonces ellas se ofrecieron a ayudarla y le dijeron si nos invitas a tu boda y no te avergüenzas de nosotras y nos llamas tías y además nos sientas a la mesa principal nosotras hilaremos el himno por ti y en un tiempo bien corto con todo mi corazón replicó ella pero entren y comiencen el trabajo de una vez y dejó entrar a las tres desconocidas mujeres y les aclaró un espacio en la primera habitación donde ellas se sentaron y comenzaron a hilar la primera jalaba el hilo y pedaleaba la rueda la segunda humedecía el hilo y la tercera lo trenzaba y golpeaba la mesa con su pulgar y en el tanto que la golpeaba una madeja de hilo caía al suelo quedando hilada del modo más fino posible la muchacha encubrió a las tres hilanderas de la vista de la reina y cuando ella llegaba le mostraba la gran cantidad de lino hilado y a la reina no le quedaban palabras con que elogiarla cuando ya se vació la primera habitación pasaron a la segunda y por último a la tercera la que fue aclarada rápidamente entonces las tres mujeres se marcharon no sin antes decir no olvides lo que nos prometiste eso te llenará de fortuna cuando la joven le mostró a la reina las habitaciones vacías y la gran cantidad de hilado la reina dio las órdenes para la boda y el novio se regocijó de que tendría una inteligente e industriosa esposa y la elogió grandemente yo tengo tres tías dijo ella y han sido muy buenas conmigo y no me gustaría olvidarlas en mi buena fortuna permíteme invitarlas a la boda y que compartan con nosotros a la mesa principal la reina y el novio dijeron como no las invitaríamos así cuando la fiesta empezó las tres mujeres entraron vestidas extrañamente y la novia dijo bienvenidas queridas tías uy dijo el novio que tías más raras tienes se levantó el entonces y fue donde la que tenía el pie ancho y aplanado y le preguntó cómo llegó a deformarse así su pie pedaleando contestó pedaleando entonces el novio fue donde la siguiente y le preguntó cómo se le formó ese labio tan caído humedeciendo respondió por último preguntó a la tercera cómo se le hizo tan gordo ese pulgar trenzando el hilo le contestó trenzando el hilo con todo eso el hijo del rey se alarmó tanto que dijo ni ahora ni nunca volverá mi querida novia a tocar una hiladora y así ella se libró para siempre del odiado trabajo de hilar fin de las tres hilanderas la luz azul esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por the inbox la luz azul por los hermanos grim traducido por jorge r rodríguez rudin había una vez en tiempos de guerras un soldado que por muchos años sirvió a su rey fielmente pero cuando acabaron las guerras ya no pudo servir más a causa de las muchas heridas que había recibido el rey le dijo debes volver a tu casa ya no te necesito más y no vas a recibir ninguna paga adicional pues solamente se da el salario mientras está en servicio entonces el soldado que no sabía de qué otra manera ganarse la vida se fue totalmente frustrado y caminó todo el día hasta que llegó a un bosque y entró en él cuando oscureció vio una luz y se dirigió a ella y llegó a una choza donde vivía una bruja por favor dame posada por una noche y un poquito de comida y bebida le dijo él a ella o moriré de hambre ajá contestó ella ¿quién le daría algo a un soldado despedido? te tendré compasión y te dejaré entrar si haces lo que deseo ¿y qué es lo que deseas? respondió el soldado que mañana me arregles totalmente mi jardín dijo la bruja el soldado consintió y al día siguiente trabajó con todas sus fuerzas pero no pudo terminar todo al llegar el atardecer veo muy bien dijo la bruja que por hoy ya no puedes hacer más pero te daré otra noche y en pago por ello mañana me picarás una carga de leña haciéndola compacta el soldado gastó todo el día haciéndolo y al atardecer la bruja le propuso quedarse una noche más mañana solamente deberás hacerme un trabajillo muy pequeñito atrás de mi casa hay un viejo pozo seco donde ha caído mi linterna y ya alumbra azul y nunca se apaga y debes traérmela de regreso dijo ella al día siguiente la vieja lo llevó al pozo y lo bajó en una canasta él encontró la luz azul y le hizo una señal a ella para que lo subiera ella jaló la cuerda hacia arriba pero cuando ya estaba cerca del borde ella estiró la mano tratando de coger la luz azul quitándosela a él no, dijo él percibiendo su mala intención no te daré la luz hasta tanto no esté afuera con mis dos pies sobre el suelo la bruja se molestó soltó la cuerda y se marchó el pobre soldado cayó sobre el húmedo fondo sin herirse y la luz azul seguía iluminando pero de qué le servía eso vio él que no podía escapar de la muerte se sentó por un rato muy acongojado y de pronto exploró su bolsillo y encontró su pipa de tabaco que aún estaba a medio llenar este será mi último placer pensó la sacó la encendió con la luz azul y comenzó a fumarla cuando el humo había circulado por toda la caverna súbitamente apareció un duende negro parado frente a él que le dijo señor cuáles son tus órdenes y qué órdenes tengo que darte replicó el soldado bastante confundido yo debo hacer cualquier cosa que me pidas dijo el hombrecito bien dijo el soldado en primer lugar sácame de este pozo el hombrecillo lo tomó de la mano y lo llevó por un pasaje subterráneo pero no olvidó de llevarse la luz azul consigo en el camino el duende le mostró los tesoros que la bruja había colectado y escondido allí y el soldado tomó tanto oro como podía cargar cuando llegaron arriba él le dijo al hombrecito ve ahora y atas a la bruja y la llevas ante la justicia en unos momentos pasó la bruja tan rápido como el viento dando escalofriantes gritos como un gato salvaje e inmediatamente reapareció el hombrecito todo está hecho dijo él y la bruja ya ha sido juzgada qué más se te ofrece mi señor por ahora nada más contestó el soldado debes retornar a tu hogar pero mantente siempre disponible a mi alcance por si te convoco no necesitas más que encender tu pipa con la luz azul y yo apareceré ante ti de nuevo dijo el duende y desapareció de su vista el soldado retornó al pueblo de donde había venido fue a la mejor posada ordenó los mejores vestidos y pidió al propietario que le alistara una habitación tan preciosa como fuera posible cuando ya estuvo lista y el soldado había tomado posesión de ella invocó al pequeño negrito y le dijo mira yo serví muy fielmente a mi rey pero él me despreció y me dejó hambriento y ahora es mi turno de tomar mi acción qué debo hacer preguntó el hombrecito cuando ya esté entrada la noche y la hija del rey esté en su cama trae la dormida y ella hará el trabajo de servidumbre para mí contestó eso es algo muy fácil para mí pero algo muy peligroso para ti porque si eres descubierto te podría costar un buen disgusto dijo el duende cuando sonaron las doce de la noche la puerta se abrió y el hombrecito traía a la princesa ajá eres tú gritó el soldado a la princesa ponte a trabajar de inmediato toma la escoba y barre la recámara cuando hubo terminado esto él le ordenó acercarse a la silla y estiró sus piernas y dijo quítame las botas y enseguida las tiró al suelo en frente de su cara e hizo que las recogiera de nuevo las limpiara y les diera brillo ella sin embargo hizo todo lo que le pidió sin oposición en silencio y con los ojos a medio cerrar y cuando cantó el primer callo el duende la llevó de regreso al palacio y la colocó en su cama en la mañana cuando la princesa se levantó fue donde su padre y le contó que había tenido un muy extraño sueño yo era llevada volando por las calles con la rapidez del relámpago decía ella y puesta en la habitación de un soldado y yo tenía que trabajarle como una sirviente barre su alcoba limpiar sus botas y hacer todos los trabajos misceláneos fue solo un sueño pero me siento tan cansada como si realmente hubiera hecho todo aquello el sueño podría haber sido real dijo el rey te daré una pequeña ayuda llena tu bolso de guisantes y hazle un pequeño hueco al bolso y entonces si de nuevo eres llevada en vuelo los guisantes irán cayendo y dejando un rastro en las calles pero sin que hubiera sido notado por el rey el duende estaba a su lado cuando él decía eso y oyó todo al respecto en la noche cuando la princesa era llevada de nuevo por las calles ciertamente algunos guisantes cayeron del bolso pero no pudieron dejar un rastro pues el hombrecito había regado guisantes en todas las calles y de nuevo la princesa fue obligada a hacer el trabajo de sirviente hasta el canto del gallo a la mañana siguiente el rey mandó a su gente a buscar el rastro pero todo fue en vano pues en cada calle los niños pobres recogían los guisantes diciendo debe haber llovido guisantes anoche tenemos que pensar en algo más dijo el rey déjate los zapatos puestos cuando te vayas a la cama y antes de que regreses del lugar a donde ha sido llevada esconde uno de ellos ahí y yo pronto idearé el medio para encontrarlo el duende escuchó el nuevo plan y en la noche cuando el soldado le ordenó de nuevo traer a la princesa se lo reveló y además le dijo que no sabía de ningún método para contrarrestar esa estrategia y que si el zapato era encontrado en su habitación le podría ir muy mal haz lo que te pido replicó el soldado y de nuevo esta tercera noche la princesa fue obligada a trabajar como sirviente pero antes de partir a palacio escondió su zapato bajo la cama del soldado a la mañana siguiente el rey tenía al pueblo entero buscando el zapato de su hija y fue encontrado donde el soldado y el mismo soldado que por ruego del enano se había alejado de la casa fue pronto capturado y llevado a prisión en su huida había olvidado su más preciada posesión la luz azul y el oro y solamente le quedaba un ducado en su bolsillo y ahora cargado de cadenas estaba parado junto a la ventana de su calabozo cuando tuvo la suerte de ver a uno de sus antiguos colegas pasar por ahí el soldado golpeó en la ventana y cuando el colega se acercó le dijo serías tan amable de traerme un pequeño envoltorio que dejé en la posada olvidado yo te daré un ducado por el mandado el camarada corrió hacia allá y le trajo lo solicitado tan pronto como el soldado quedó solo de nuevo encendió su pipa e invocó al duende negro no temas te dijo este ve a donde te lleven y déjalos hacer lo que quieran solamente mantén contigo la luz azul al día siguiente el soldado fue llevado a juicio y aunque alegó que no había hecho nada malo fue condenado a muerte cuando era llevado al cadalso le pidió al rey un último favor y que es preguntó el rey que pueda fumar una vez más mi pipa en el camino dijo el soldado puedes fumarla hasta tres veces más contestó el rey pero no imagines que te perdonaré la vida entonces el soldado sacó su pipa y la encendió con la luz azul y apenas subieron unas pocas roscas de humo apareció el duende con un pequeño látigo en la mano diciendo que deseas mi señor castiga con el látigo hasta hacer caer al suelo a esos falsos jueces y a su comisario y no pongas reparos en el rey que tan mal me ha tratado entonces el duende cayó sobre ellos castigándoles dándoles aquí y allá y quienquiera fuera tocado por el látigo caía al suelo y no se aventuraba a levantarse de nuevo el rey estaba aterrorizado y el mismo le pidió piedad al soldado que lo dejara vivir y le dio todo su reino y a la princesa por esposa fin de la luz azul cenicienta esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Dreamvoz cenicienta por los hermanos Grimm traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin la esposa de un rico hombre cayó enferma y sintiendo que ya estaba en sus últimos días llamó a su única hija a su lado y le dijo mi querida hija sé siempre buena y piadosa y así el buen Dios te protegerá todos los días y yo también velaré por ti desde el cielo y estaré cerca de ti momentos después la buena señora cerró los ojos y partió al reino de Dios todos los días la joven visitaba la tumba de su madre y lloraba y se comportaba buena y piadosa cuando llegó el invierno una gran capa de nieve se formó sobre la tumba y cuando el sol del verano la derritió su padre tomó a otra mujer por esposa la nueva mujer llegó a la casa con sus dos hijas las cuales eran guapas y de lindas caras pero viles y de corazón negro allí empezaron los malos tiempos para la pobre hija del señor pero que se va a sentar esa estúpida gansa con nosotras en la sala decían ellas si alguien quiere comer pan que se lo gane que se vaya a la cocina ellas le quitaron los lindos vestidos que tenía le pusieron un viejo delantal gris y le dieron unos zapatos de madera solo mira a la orgullosa princesa que compuesta está gritaban y reían y la llevaron a la cocina allí ella tenía que hacer trabajos duros desde la mañana hasta la noche levantarse antes del amanecer traer el agua encender los fuegos limpiar cocinar y lavar además de todo eso las dos hermanas le hacían las mayores groserías que podían imaginarse la imitaban burlonamente le vaciaban los guisantes y las lentejas dentro de las cenizas para que tuviera que recogerlas una a una de nuevo y así muchas otras cosas más al anochecer después de todo el trabajo que la dejaba rendida de cansancio no tenía cama a donde ir a dormir por lo que se acostaba entre las cenizas junto al fuego su padre casi siempre ausente de la casa por su trabajo no percibía lo que pasaba y como la joven siempre andaba sucia y tiznada por la ceniza ellas le pusieron el sobrenombre de cenicienta sucedió que un día en uno de los viajes que el padre acostumbraba a hacer le preguntó a las hijastras si querían que les trajera algo al regreso bellos vestidos dijo una perlas y joyas dijo la otra y tú que deseas para ti le preguntó el padre a cenicienta padre corta para mí la primer rama que te golpee el sombrero cuando vengas de regreso así pues él compró bellos vestidos perlas y joyas para las dos hijastras y cuando venía para su casa pasando por un tupido bosque una rama de avellano pegó en su sombrero y se lo botó entonces cortó la rama y la cargó con él al llegar a casa dio a las hijastras lo que le pidieron y a cenicienta la rama del avellano cenicienta se lo agradeció fue a la tumba de su madre y plantó la rama allí y lloró tanto que las lágrimas cayeron sobre la rama y la humedeció y la rama creció llegando a ser un frondoso árbol tres veces al día cenicienta iba y se sentaba bajo él y lloraba y rezaba y un pequeño pajarito blanco venía siempre al árbol y si cenicienta expresaba algún deseo el pajarito le dejaba caer lo que ella había deseado sucedió sin embargo que el rey organizó un festival que duraría tres días y al cual invitaba a todas las bellas muchachas del país para que su hijo pudiera escoger a una de ellas por esposa cuando las dos hermanastras oyeron que ellas estarían en la lista se sintieron muy complacidas y llamaron a cenicienta diciéndole peínanos el cabello cepilla nuestros zapatos y sujeta nuestras sevillas porque vamos para el festival en el palacio del rey cenicienta obedecía pero lloraba porque también le gustaría poder ir con ellas al baile y le rogaba a su madrastra que lo hiciera pero la madrastra que no era buena ni cariñosa como si lo son la mayoría de las madrastras le dijo ir tú cenicienta tú que estás toda sucia y asquerosa ¿pretendes ir al festival? ¿tú que no tienes vestidos ni zapatos adecuados y pretendes ir a bailar? sin embargo tanto insistía cenicienta en pedirlo que al final dijo la madrastra he vaciado un plato de lentejas entre las cenizas para ti si en dos horas las has recogido todas podrás ir con nosotras la joven cenicienta corrió hacia la puerta trasera que da al jardín y llamó hola ustedes mansas palomitas ustedes pequeñas tortolitas y ustedes pajaritos del cielo vengan y me ayudan a recoger lentejas las buenas al tazón las malas al montón entonces dos palomas blancas entraron por la ventana de la cocina y detrás las tortolitas y por último todos los pajaritos que volaban cerca y llegaron zumbando y en tropel y se colocaron junto a las cenizas y las palomas movían sus cabezas y comenzó el pic 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 y todos los demás también estaban con el pic 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 y recogieron todos los granos y los colocaron en el plato difícilmente había transcurrido una hora cuando ya habían terminado y salieron de la cocina entonces Cenicienta llevó el plato donde la madrastra e iba contenta pensando que ahora sí que la dejaría ir al festival pero la madrastra dijo ah no Cenicienta tú no tienes vestidos y así no puedes bailar solo serías motivo de risas y como Cenicienta lloró por eso la madrastra le dijo si puedes sacar de las cenizas otros dos platos de lentejas que tienen mezcladas y me las muestras en menos de una hora podrías ir con nosotras y la madrastra pensó para sí eso sí que no lo podrá hacer en cuanto la madrastra mezcló los dos platos de lentejas con la ceniza la joven corrió de nuevo a la puerta que da al jardín y gritó hola ustedes mansas palomitas ustedes pequeñas tortolitas y ustedes pajaritos del cielo vengan y me ayuden a recoger lentejas las buenas al tazón las malas al montón entonces dos palomas blancas entraron por la ventana de la cocina y detrás las tortolitas y por último todos los pajaritos que volaban cerca y llegaron zumbando y en tropel y se colocaron junto a las cenizas y las palomas movían sus cabezas y comenzó el pic 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 y todos los demás también estaban con el pic 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 y recogieron todos los granos y los colocaron en el plato y antes de media hora habían terminado y volaron hacia afuera de nuevo entonces la joven llevó los platos a la madrastra y toda contenta pensando que ahora se iría al festival pero la madrastra dijo nada de eso te ayudará no irás con nosotras ya que no tienes vestidos para bailar y nos avergonzaríamos de ti y volvió la espalda a Cenicienta y salió presurosa junto con sus dos orgullosas hijas como ya no había nadie más en la casa Cenicienta fue a la tumba de su madre tiembla arbolito te lo pido a ti oro y plata tírame a mí entonces un pájaro le tiró un vestido de oro y plata con bordados de fina seda y ella se colocó el vestido y corrió al festival sus hermanastras y su madrastra no la reconocieron y creyeron que sería una princesa extranjera ya que se veía tan bella con aquel vestido de oro y plata ellas nunca la relacionaron con Cenicienta y más bien la imaginaban sentada en la cocina toda sucia recogiendo lentejas de las cenizas el príncipe fue a conocerla la tomó de la mano y bailó con ella él no quiso bailar con ninguna otra joven y nunca le saltó la mano y si alguien venía a invitarla él decía esta es mi compañera ella bailó hasta el atardecer y entonces quiso regresar a casa pero el hijo del rey le dijo yo iré contigo y te acompañaré pues quería saber a qué familia pertenecía la bella joven sin embargo ella logró escabullirse de él y se metió en un palomar el hijo del rey esperó a que llegara un leñador que había llamado y entonces le contó que la extraña joven había saltado hacia el palomar el viejo hombre pensó quién podrá ser y mandó a que le trajeran un hacha y un pico y él tiró en pedazos el palomar pero no encontraron a nadie dentro y cuando todos llegaron a la casa Cenicienta yacía en sus sucios vestidos y una débil lámpara de aceite alumbraba la habitación pues Cenicienta había saltado rápidamente por la parte trasera del palomar y corrió al arbolito de avellanas y allí se quitó el vestido de oro y plata y lo colocó sobre la bóveda y la paloma se lo llevó de allí luego ella se fue a la cocina y se colocó entre las cenizas con su usual gris vestimenta al día siguiente cuando el festival comenzó de nuevo y su madrastra y hermana se habían marchado Cenicienta fue al avellano y dijo tirita y tiembla arbolito te lo pido a ti oro y plata tírame a mí entonces el pájaro le tiró ahora un vestido mucho más bonito que el del día anterior y cuando Cenicienta apareció en el festival con ese vestido todo el mundo quedó maravillado de su presentación el hijo del rey había esperado hasta que ella llegara e inmediatamente tomó su mano y bailó únicamente con ella cuando alguien venía a invitarla él decía esta es mi compañera cuando llegó el atardecer ella quiso retirarse y el hijo del rey la siguió pues quería ver en qué casa se introducía pero ella se escapó rápido de él y entró a un jardín detrás de una casa había allí un bello y alto árbol del cual colgaban magníficas peras ella subió tan ágilmente las ramas como una ardilla que el hijo del rey no pudo saber exactamente por dónde se fue y esperó a que llegara otra vez el leñador y entonces le contó que creía que la extraña joven había subido al árbol de peras el viejo hombre pensó ¿quién podrá ser? y tomando el pico y el hacha derribó el árbol pero no había nadie allí y en casa de Cenicienta cuando todos llegaron a la cocina Cenicienta estaba allí entre las cenizas como siempre ya que ella había saltado por el lado opuesto del peral y entregado el bello vestido a la paloma en el avellano y puesto sus grises ropas de nuevo al tercer día cuando todos se habían marchado Cenicienta fue otra vez más a la tumba de su madre y dijo al árbol tirita y tiembla arbolito te lo pido a ti oro y plata tírame a mí y ahora el pájaro le tiró otro vestido aún más esplendoroso y lujoso que jamás hubiera tenido y las zapatillas eran de oro cuando llegó al festival con aquella vestimenta todo el mundo quedó mudo de la impresión el hijo del rey de nuevo solo bailó con ella y si alguien llegaba a invitarla le decía ella es mi compañera al llegar otra vez el atardecer Cenicienta quiso retirarse y el hijo del rey estaba ansioso de acompañarla pero ella escapó tan rápido que no pudo seguirla sin embargo el hijo del rey había pensado en una estrategia y había llenado las escaleras con resina y cuando ella bajaba a las gradas la zapatilla izquierda se quedó pegada el hijo del rey la recogió y era pequeña y fina toda de oro al día siguiente fue donde el rey le dijo ninguna joven sino solamente aquella a quien le calce esta zapatilla de oro podrá ser mi esposa al saberse la noticia las dos hermanas se regocijaron pues tenían un bonito pie cuando el hijo del rey en su recorrido llegó a la casa de Cenicienta la mayor fue a su habitación con la zapatilla a tratar de colocársela y su madre estaba con ella pero le fue imposible ajustar el dedo gordo del pie y la zapatilla era demasiado pequeña para ella entonces su madre trajo un cuchillo y le dijo cortate el dedo que cuando seas la reina no necesitarás andar más a pie la muchacha se cortó el dedo y forzó el pie dentro de la zapatilla y soportando el dolor fue donde el hijo del rey entonces él la montó en su caballo como novia y salió con ella pero sin embargo tenían que pasar por la tumba y allí en el avellano estaban las dos palomas que gritaban voltea y vuelve a ver hay sangre en el zapato muy grande es el pie y en casa está aún tu mujer entonces él bajó la mirada y vio como salía sangre del zapato volteó hacia atrás a su caballo y llevó a la falsa novia de regreso a su casa y dijo que esa no era la verdadera y que la otra hermana debería medirse la zapatilla entonces ella fue a su habitación y sus dedos calzaban bien en la zapatilla pero su talón era demasiado largo y su madre de nuevo tomó el cuchillo y le dijo cortate un poco ese talón pues cuando seas reina no necesitarás andar más a pie la hija se cortó un pedazo del talón soportó el dolor y fue a la presencia del hijo del rey y la montó en su caballo como su novia y se fue con ella pero cuando pasaban el avellano las dos palomas sentadas en él gritaron voltea y vuelve a ver hay sangre en el zapato muy grande es el pie y en casa está aún tu mujer él miró hacia abajo al pie de ella y vio como salía sangre de la zapatilla y como le había manchado su media blanca entonces giró a su caballo y llevó a la falsa novia de nuevo a su casa esta no es la correcta dijo él no tienes otra hija preguntó al padre bueno dijo el hombre hay aún una pequeña y tímida hija en la cocina que mi anterior esposa me dejó pero es imposible que ella pueda ser la novia el hijo del rey dijo que fueran por ella pero la mujer exclamó oh no ella está muy sucia y no puede presentarse así él insistió decididamente y tuvieron que llamar a cenicienta ella primero se lavó sus manos y su cara y entonces se reverenció ante el hijo del rey quien le dio la zapatilla de oro ella se sentó serenamente en una banca sacó su pie del pesado zapato de madera y lo puso en la zapatilla que calzó como un guante y cuando ella se levantó el hijo del rey la miró a la cara y reconoció a la bella joven que bailó con él y gritó entusiasmado esta es la verdadera novia y además cenicienta sacó la otra zapatilla que guardaba en su delantal y se lo puso emocionadamente la madrastra y las dos hijas quedaron aterrorizadas y se pusieron pálidas y rabiosas él sin más que hacer montó a cenicienta en su corcel y salió con ella cuando pasaban por el avellano las dos palomas cantaron voltea y vuelve a ver no hay sangre en el zapato muy exacto es el pie y contigo viaja tu mujer y una vez que dijeron eso las dos palomas volaron hacia ellos y se posaron en los hombros de cenicienta una a la derecha otra a la izquierda y allí siguieron todo el viaje cuando llegó el día de celebrar la boda del hijo del rey las dos hermanastras llegaron y buscaron obtener el favor de cenicienta y compartir su buena fortuna y cuando la pareja de novios iba hacia la iglesia la mayor se colocó al lado derecho y la menor al lado izquierdo de cenicienta pero entonces las palomas empezaron a picotearlas y ensuciarlas sin descanso de ese modo castigaron a las hermanas por su maldad y falsedad quedando ellas con las cicatrices por muchos días sin embargo por tener gran corazón cenicienta las perdonó sinceramente y las ayudó a llevar una vida digna junto con su padre y su madrastra fin de cenicienta los siete cuervos esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Margaret Espayat Los siete cuervos por los hermanos Grimm traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín Había una vez un hombre que tenía siete hijos y no tenía ninguna hija aunque deseaba tener una a los días su esposa le dio la noticia de la próxima llegada de un nuevo hijo y sucedió que por fin fue una niña la dicha fue inmensa pero la niña era pequeña y enfermiza y tuvieron que bautizarla privadamente por motivo de su debilidad el padre envió a uno de sus muchachos con una jarra a que fuera de prisa al pozo para que trajera agua para el bautizo los otros seis lo acompañaron y como cada uno quería ser el primero en llenarla discutiendo se les cayó la jarra en el pozo se quedaron paralizados y no sabían qué hacer y ninguno quería volver a la casa como ellos no retornaban el padre se impacientó y dijo de seguro se quedaron jugando y olvidaron su deber esos irresponsables muchachos él se atemorizó tanto de que la niña muriera sin ser bautizada que en su angustia gritó desearía que todos esos muchachos se convirtieran se convirtieran en cuervos no había terminado de pronunciar esas palabras cuando escuchó un escandaloso ruido de alas en el aire sobre su cabeza miró hacia arriba y vio a siete negros cuervos alejándose los padres no podían creer aquello y muy tristes con la pérdida de sus siete hijos se consolaban con la existencia de su pequeña hija que pronto se restableció y fue creciendo sana y bondadosa por un largo tiempo ella no supo que tenía hermanos pues sus padres se cuidaban de no mencionarlo en su presencia pero un día accidentalmente escuchó a otra gente hablando de ella que la muchacha era ciertamente encantadora pero que en realidad era la culpable de la mala fortuna que habían tenido sus siete hermanos entonces ella se sintió acongojada y fue donde sus padres y preguntó si era cierto que ella tenía hermanos y que que había sido de ellos los padres no pudieron ocultar más el secreto pero que lo que les había sucedido a sus hermanos fue la voluntad del cielo y que su nacimiento solamente fue una causa inocente de aquello pero la joven tomó todo eso a pecho diariamente y pensó que tenía que salvar a sus hermanos ella no tenía descanso ni paz hasta que secretamente se fue y salió hacia el ancho mundo para encontrar la pista de sus hermanos y liberarlos le costara lo que fuera no llevaba nada con ella a excepción de un pequeño anillo de sus padres como amuleto un bollo de pan contra el hambre una pequeña botella de agua contra la sed y una pequeña silla como provisión contra el cansancio y ella avanzaba continuamente hacia adelante lejos y más lejos hacia el puro final del mundo y llegó hasta donde el sol pero era muy caliente y terrible y devoraba a los niños pequeños rápidamente ella corrió y fue hacia la luna pero era muy helada y también horrible y maliciosa y cuando la vio a ella dijo me huele me huele a carne humana con eso ella escapó velozmente y llegó hasta las estrellas que fueron amables y buenas con ella y cada una de ellas estaba sentada en su propia sillita particular pero la estrella matutina se levantó y le dio el hueso de una pata de pollo y dijo si tú no tienes ese hueso no podrás abrir la montaña de cristal y es en esa montaña donde están tus hermanos la joven tomó el hueso lo envolvió cuidadosamente en una manta y siguió adelante hasta llegar a la montaña de cristal la puerta estaba cerrada y pensó que debería sacar el hueso pero cuando desenvolvió la manta estaba vacía y se dio cuenta de que había perdido el regalo de la buena estrella que debería hacer ahora ella deseaba rescatar a sus hermanos y no tenía la llave de la montaña de cristal la buena hermana tomó un cuchillo cortó uno de sus pequeños dedos lo puso en la puerta y exitosamente se abrió en cuanto ella entró un pequeño enano se le acercó quien le dijo mi muchachita que andas buscando busco a mis hermanos los siete cuervos replicó ella el enano dijo los señores cuervos no están en casa pero si quieres esperar hasta que regresen pasa adelante enseguida el pequeño enano enano trajo la comida de los cuervos en siete platitos y siete vasitos y la pequeña hermana comió una pizca de cada plato y un pequeñito sorbo de cada vaso pero en el último vaso dejó caer el anillo que ella había cargado consigo de pronto ella oyó el aleteo de alas y un zumbido por el aire y entonces el pequeño enano dijo ahora los señores cuervos están llegando a casa y ellos llegaron y querían comer y beber y buscaron sus pequeños platos y vasos entonces se dijeron unos a otros quien habrá comido algo de mi plato quien habrá bebido algo de mi vaso es la huella de una boca humana y cuando el séptimo llegó al fondo de su vaso el anillo rodó contra su boca entonces lo miró y vio que era el anillo que pertenecía a su padre y madre y dijo dios nos ha otorgado que nuestra hermana pueda estar aquí y entonces quedaremos libres cuando la joven que se había quedado observando detrás de la puerta escuchó el deseo avanzó hacia adelante y en ese instante los cuervos retornaron a su forma humana de nuevo y se abrazaron y besaron y regresaron felizmente a su casa fin de los siete cuervos un cuento enigmático esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Seves un cuento enigmático por los hermanos Grimm traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín tres mujeres fueron convertidas en flores y colocadas en el campo del jardín pero a una de ellas le fue permitido que durante las noches podía estar en su casa como humana entonces una noche cuando ya se acercaba el día y tendría que volver a ser flor otra vez ella le dijo a su esposo si cuando vuelves más tarde vienes al jardín y me arrancas quedaré libre y podré estar siempre contigo y él así lo hizo ahora la pregunta es ¿cómo supo el esposo cuál era la flor correcta? si todas se veían exactamente igual sin ninguna diferencia en su forma respuesta como ella pasaba la noche en su casa y no en el jardín no había entonces rocío sobre ella como si lo había sobre las otras y así el esposo supo cuál era la que debía tomar fin de un cuento enigmático los músicos de bremen esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Dreamvoz Los músicos de Bremen por los hermanos Grimm traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin un cierto hombre tenía un burro con el cual transportó infatigablemente los sacos de maíz al molino durante muchos años pero la fuerza del burro ya decaía y cada día se le hacía más difícil cumplir la tarea entonces el hombre comenzó a considerar que tendría que deshacerse del burro pero el burro sintiendo que no soplaban buenos vientos se escapó y tomó el camino rumbo a Bremen ah pensó el burro podré ser músico de pueblo cuando ya había recorrido alguna distancia se encontró a un perro de caza echado en el camino cansado y jadeando como quien corrió hasta no dar más ¿Por qué estás jadeando tanto compañero? preguntó el burro ah replicó el perro como ya estoy viejo y cada día me pongo más débil ya no puedo cazar como antes mi patrón quiere terminar conmigo así que me escapé soplado pero ahora ¿cómo haré para ganarme el pan? te diré una cosa dijo el burro yo voy hacia Bremen y voy a hacerme músico de pueblo ven conmigo y hazte también un músico yo tocaré la flauta tú golpearás el tambor el perro aceptó y avanzaron hacia Bremen al cabo de un rato encontraron un gato sentado en el camino con cara como de tres días de ayuno y ahora viejo maullador que ha estado mal contigo le preguntó el burro ¿quién podría sentirse contento cuando tiene una soga en el cuello? contestó el gato porque ahora que me estoy poniendo viejo y mis dientes ya no muerden bien y prefiero estar sentado junto al fogón bien acurrucado en vez de andar por detrás de algún ratón mi ama desea echarme lejos por lo que decidí huir primero pero ahora los buenos consejos están escasos ¿hacia dónde podré ir? ven con nosotros a Bremen tú sabes mucho de cantos nocturnos podrás ser un buen músico de pueblo el gato lo pensó muy bien y decidió irse con ellos al cabo de un rato los tres fugitivos llegaron a una granja donde el gallo se había sentado sobre el portón cantando a lo más que podía ¿qué modo de cantar? le dijo el burro ¿qué te sucede? yo he estado pronosticando buen tiempo porque el día en que nuestra señora lava la ropita del niño pequeño y ella quiere que se seque dijo el gallo pero el domingo vendrán invitados por lo que la patrona no tendrá piedad y le ha dicho a la cocinera que quiere comerme en sopa y para esta tarde ya habrán cortado mi cabeza por eso ahora estoy cantando a lo más que doy mientras pueda ah pero cresta roja dijo el burro mejor vienes con nosotros vamos hacia Bremen encontrarás algo mejor que ser cocinado ya que tienes muy buena voz y si nosotros hacemos música juntos será de buena calidad el gallo estuvo de acuerdo con el plan y los cuatro marcharon juntos sin embargo no alcanzaron a llegar a Bremen ese mismo día y al atardecer llegaron a una foresta donde pensaron pasar la noche el burro y el perro se echaron bajo un gran árbol el gato y el gallo se subieron a las ramas pero el gallo decidió volar hasta la cumbre donde se sentía más seguro antes de irse a dormir el gallo miró para todo lado y le pareció ver en la distancia un pequeño resplandor así que llamó a sus compañeros diciendo que debería de haber una casa no muy lejos pues había visto su luz el burro dijo si es así mejor nos levantamos y vamos hacia allá pues el refugio de aquí no es nada bueno el perro pensó que unos pocos huesos con algo de carne le caerían muy bien así es que se fueron en la dirección de aquella luz y pronto la vieron brillar más fuertemente y más grande hasta que llegaron a una bien iluminada casa de ladrones el burro por ser el más grande fue a asomarse a la ventana qué es lo que ves mi caballo gris preguntó el gallo qué es lo que veo respondió el burro una mesa repleta de buenas cosas para comer y beber y ladrones sentados disfrutando de todo eso eso es exactamente lo que necesitamos dijo el gallo sí sí y cómo me gustaría que estuviéramos allí comentó el burro entonces los animales se reunieron para planear cómo sacar a los ladrones de la casa y al rato concibieron un plan el burro se pararía en la ventana con sus patas delanteras apoyadas en el marco el perro se subiría en la espalda del burro el gato iría sobre el perro y por último el gallo quedaría encima de la cabeza del gato cuando esto estuvo hecho a una señal ellos empezarían a hacer su música el burro rebuznando el perro ladrando el gato maullando y el gallo cantando entonces se resbalaron sobre la ventana quebraron el vidrio y cayeron dentro de la habitación con semejante horrible ruido los ladrones se levantaron como un resorte pensando solamente que un fantasma había llegado y corrieron velozmente y con gran nerviosismo y se internaron en el bosque y ahora los cuatro viajeros se sentaron a la mesa muy contentos con lo que había quedado y comieron como si fueran a estar en ayunas por un mes una vez satisfechos los cuatro apagaron la luz y cada uno buscó un lugar donde acomodarse adecuadamente a su condición natural el burro se echó sobre unas pajas en el patio el perro detrás de la puerta el gato sobre el borde de la chimenea cerca de las cenizas tibias y el gallo se subió sobre una viga del techo y cansados como estaban pronto se durmieron pasada la medianoche los ladrones notaron que la luz ya no estaba encendida en la casa y se veía tranquila por lo que el capitán dijo no debemos dejarnos asustar por nuestra imaginación y ordenó a uno de ellos que fuera a examinar la casa el mensajero fue encontrando todo quieto fue a la cocina a encender una candela y creyendo que los brillantes ojos del gato eran carbones vivos encendió un fósforo para alumbrarlos pero el gato no comprendía el asunto y se le lanzó a la cara abofeteándolo y arañándolo él quedó terriblemente asustado y corrió a la puerta trasera pero el perro que estaba allí se levantó y le murió su pierna y cuando corría por el patio donde estaba la paja el burro le dio una certera patada el gallo que se había despertado por el ruido y ya con plena conciencia cantó desde la viga e e e e Y así, el ladrón regresó corriendo y cojeando lo más rápido que pudo donde el capitán y dijo ¡Ah! Hay una espantosa bruja metida en la casa que me abofeteó y me arañó la cara con sus uñas largas Y por la puerta había un hombre con un puñal que me lo clavó en la pierna Y en el patio había un monstruo negro que me golpeó con un palo de madera Y encima, sobre el techo, estaba un juez que gritaba ¡Tráemelo aquí! Así que me largué tan rápido como pude Después de todo aquello, los ladrones ya no confiaron más en esa casa Pero les quedó también a los músicos de Bremen que ya no quisieron salir de ella nunca más Y la boca de quien contó de último esta historia aún está tibia Fin de los músicos de Bremen El hijo ingrato Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Un hombre y su esposa estaban sentados en el corredor en la entrada de su casa Y tenían en su mesa un delicioso pollo asado para comerlo juntos En eso el hombre vio que su anciano padre se acercaba Y rápidamente tomó el pollo y lo escondió Para que el anciano no pudiera coger nada de él El viejito llegó Tomó una bebida Y se marchó Entonces el hijo Quiso poner de nuevo el pollo en la mesa Pero cuando fue a cogerlo Lo que había era un enorme sapo Que se lo lanzó en su cara Y se quedó ahí Y nunca se le despegó Y si alguien intentaba quitárselo Lo miraba maliciosamente Como si estuviera a punto de lanzársele a su cara Así que nadie se aventuraba a tocarlo Y el ingrato hijo Quedó obligado a alimentar al sapo todos los días Porque si él se alimentaba de su cara Así por su ingratitud El hombre no volvió a tener descanso en su vida Fin del hijo ingrato Las migajas en la mesa Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Seves Las migajas en la mesa Por los hermanos Grimm Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín Un campesino dijo un día a sus mascotas Vengan al comedor y disfruten Coman de todas las migajas de pan que hay en la mesa La señora ha salido a cumplir con algunas visitas Entonces las pequeñas mascotas dijeron No, no, no hierremos Si la señora lo llega a saber Nos castigará Ella no sabrá nada de esto Dijo el campesino Vengan después de todo Ella nunca les da nada bueno Y los perritos Meneando sus cabecitas Dijeron de nuevo No, 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 iremos Dejaremos Eso donde está Pero el campesino no los dejaba en paz Hasta que al fin fueron Subieron a la mesa Y comieron todas las migajas que pudieron Pero en ese momento Llegó la señora Y revoloteó un pequeño látigo Con gran destreza Y los castigó severamente Cuando salieron Solió zando de la casa Los perritos dijeron al campesino ¿Viste? El campesino se rió Y dijo ¿Y no era eso lo que esperaban? Y a ellos no les quedó Más que salir corriendo Fin de las migajas en la mesa Pulgarcito Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox Son del dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Mónica Acosta Pulgarcito Por lo de Hermanos Grimm Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín Había una vez Un pobre campesino Que se sentaba al anochecer Junto al hogar Y lo encendía Y su esposa se sentaba E hilaba Entonces dijo Que triste es que no tengamos niños Con nosotros Todo es tan calmo Y en otras casas Hay bullicio y vida Cierto Replicó la esposa suspirando Aún si tuviéramos solamente uno Y si fuera pequeñito Tan grande Como un pulgar Yo estaría satisfecha Y lo amaríamos Con todo nuestro corazón Y sucedió Que la mujer Quedó embarazada Y siete meses después Dio a luz A un niño Que era perfecto En su forma Pero no más grande Que un pulgar Entonces ellos dijeron Es como deseamos que fuera Y será nuestro amado niño Y por motivo de su tamaño Lo llamaron pulgarcito Helios le proveyeron De todo alimento Pero el niño no crecía de talla Sino que seguía del mismo tamaño Pero tenía unos ojitos Vivaces Y pronto mostró Ser una criatura Hábil y entendida Y todo lo captaba Perfectamente Un día El campesino Se preparó Para ir al bosque A cortar leña Cuando pensando En voz alta Dijo ¿Cómo desearía Que hubiera alguien Que pudiera Llevarme la carreta? ¡Oh padre! Gritó pulgarcito Enseguida Yo te llevo la carreta Confía en eso La tendrás en el bosque En el momento apropiado El hombre sonrió Y dijo ¿Cómo podría ser? ¿Tú tan pequeño Manejando los caballos Con las riendas? Eso no es problema Padre Si mi madre Le pone los arreos Yo me sentaré En la oreja Del caballo Y le iré diciendo Que rumbo tomar Bien Dijo el hombre Por esta vez Lo intentaremos Cuando llegó el momento La madre Alistó la carreta Con el caballo Y colocó A pulgarcito En la oreja Del caballo Y entonces La criatura Dijo ¡Alle! ¡Alle! Todo sucedió Apropiadamente Como si fuera Manejada Por el patrón Y la carreta Iba por el camino Correcto Hacia el bosque Y pasó Que al doblar En una esquina Cuando el pequeño Iba gritando ¡Alle! ¡Alle! Dos extraños hombres Se acercaron Por Dios Dijo uno de ellos ¿Qué es esto? Una carreta Que va caminando Y se oye A un carretero Arreando al caballo Pero no se ve a nadie Algo no calza Dijo el otro Sigamos a la carreta Y veamos A dónde para La carreta Sin embargo Se internó Dentro del bosque Y llegó exactamente A donde la leña Había sido cortada Cuando pulgarcito Vio a su padre Le gritó ¿Ves padre? Aquí estoy con la carreta Bájame por favor El padre sostuvo Al caballo Con su mano izquierda Y con la derecha Sacó a su pequeño Hijo de la oreja Pulgarcito Se sentó graciosamente En una rama Pero cuando Los dos hombres Lo vieron No supieron Qué decir Por el asombro Entonces Uno de ellos Se acercó Al otro Y le dijo Hark Este pequeñín Puede traernos Una gran fortuna Si lo exhibimos De una gran ciudad Por dinero Comprémoslo Ellos fueron Donde el campesino Y le dijeron Véndanos a ese hombrecito Será bien tratado Por nosotros No Replicó el padre Él es la luz De mis ojos Y ni todo el oro Del mundo Podría comprármelo Pulgarcito Sin embargo Cuando yo Acerca del negocio Agarrándose De la tela Del abrigo De su padre Subió hasta el hombro Y le susurró En el oído Padre Déjame ir Y yo volveré pronto Entonces El padre Fue con él Donde los dos hombres Y recibió Un buen puñado De dinero ¿Dónde te sentarás? Preguntaron ellos Oh Simplemente Pome en el ala Del sombrero Y desde allí Yo podré ir Hacia atrás O hacia adelante Mirando el paisaje Y no me caeré Helios lo hicieron Tal como lo pidió Y cuando Pulgarcito Se despidió De su padre Ellos partieron Con él Caminaron Hasta que Oscureció Y entonces El pequeñín Dijo Bájame por favor Necesito bajar El hombre Se quitó El sombrero Y puso Al pequeño compañero En el suelo A la orilla Del camino Y él saltó Y se arrastró Entre la maleza Y repentinamente Se deslistó En el hueco De una cueva De ratones Que él había visto Buenas tardes Cabaleros Pueden irse A casa Sin ir Le gritó A los hombres Y se burló De ellos Ellos Corrieron Hacia él Y metieron Barrillas Dentro de la cueva De los ratones Pero fue Una labor perdida Pulgarcito Se metió Más adentro Aún Y cuando ya Oscureció Completamente Los hombres Se vieron Forzados A regresar A sus casas Con su pesadumbre Y con los Bolsillos vacíos En cuanto Pulgarcito Vio que ellos Se fueron Salió Del pasaje Subterráneo Es tan peligroso Caminar Sobre el suelo En la oscuridad Se dijo Él Tan fácil Que sería Quebrarse un brazo O una pierna Afortunadamente Tropezó Contra una concha De caracol vacía Gracias a Dios Se dijo Dentro de esto Puedo pasar La noche Sin peligro Y se metió En ella Al poco rato Cuando ya Estaba a punto De dormirse Oyó a dos Hombres Que pasaban Por allí Y uno De ellos Decía ¿Cómo Podríamos Hacer Para sacarle Al rico Pastor Su oro Y su plata Yo te puedo Decir Grito Pulgarcito Interrumpiéndolo ¿Qué fue eso? Dijo Uno de los ladrones Asustado Escuché A alguien Hablando Elio Se mantuvieron Escuchando Y Pulgarcito Dijo de nuevo Llévenme Con ustedes Y les ayudaré ¿Pero dónde Estás? Preguntaron Justo En el suelo Y observen De dónde Viene mi voz Contestó Por fin Los ladrones Lo encontraron Y lo levantaron ¿Tú? Pequeño Duende ¿Cómo Tú Nos vas a ayudar? Dijeron Tengo Un modo Respondió Él No entraré A la habitación Del pastor Metiéndome Entre las orejas Y les pasaré A ustedes Lo que Deseen Tener Entonces Ven con nosotros Dijeron Y veremos ¿Qué puedes hacer? Cuando Llegaron A la casa Del pastor Pulgarcito Se arrastró A la habitación E inmediatamente Gritó Lo más fuerte Que pudo ¿Quieren Tener Todo lo que Hay aquí? Los ladrones Se alarmaron Y dijeron Pero habla Bajito No vayas A despertar A alguien Pulgarcito Sin embargo Actuó Como si No hubiera Entendido Y gritó Y gritó De nuevo ¿Qué es Lo que Quieren? ¿Quieren Ustedes Todo lo que Hay aquí? La criada Que dormía En la habitación Continua Oyó Aquello Y se sentó En la cama Y siguió Escuchando Los ladrones Sin embargo Con su temor Se habían Alejado Un poco Pero al final Tomaron Coraje Y pensaron Este pequeño Pícaro Quiere burlarse De nosotros Ellos Regresaron Y le Susurraron Ven Sé Serio Y Pásanos Algo A nosotros Entonces Pulgarcito De nuevo Gritó Tan fuerte Como pudo En verdad Que les voy A dar Todo Solo Extiendan Las manos La criada Que estaba Escuchando Oyó Eso Claramente Y saltó De la cama Y fue A la puerta Los ladrones Volaron Corriendo Como si Los persiguiera El cazador Salvaje Pero Como la criada No podía Ver nada Fue A encender Una luz Cuando Volvió Con la luz Pulgarcito Sin que Fuera Percibido Se fue Al granero Y la criada Después de Examinar Cada rincón Y no Encontrar Nada Se acostó De nuevo En su cama Y pensó Que después De todo Solo había Estado Soñando Con los ojos Y oídos Abiertos Pulgarcito Había Escalado En el heno Y encontró Un lindo lugar Donde Dormir Allí Intentó Descansar Hasta El amanecer Y luego Regresar A casa Donde Sus padres Pero Debía Pasar Por Otras Cosas De veras Que hay Mucha Aflicción Y miseria En este Mundo Cuando el sol Salió La criada Se levantó De su cama Para ir A alimentar Las vacas Su primera Caminata Fue dentro Del pajar Donde ella Tomó Una paca De heno Y precisamente Era en la que Pulgarcito Dormía Sin embargo Él estaba Tan profundamente Dormido Que no se dio Cuenta De nada Y no se Despertó Hasta Que estuvo En la boca De la vaca Que lo había Tomado Junto Al bocado De heno ¡Hos Hielo! Gritó Él ¿Cómo Decía Que llegué A este Molino? Pero Inmediatamente Descubrió Donde Estaba Entonces Fue necesario Tener Mucho Cuidado No Fuera A caer Entre Los Lientes Y Ser Descuartizado Pero Inevitablemente Fue Forzado A resbalar Dentro Del estómago Junto Con El heno En esta habitación Olvidaron La placana Decía Y el sol No rilla Y ni siquiera Hay una candela El cuarto El cuarto No le era Nada placentero Y lo peor Era que Más Y más Heno Entraba Por la puerta Y el espacio Se reducía Más Y más Entonces Confundido En su angustia Gritó Tan fuerte Como pudo No 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 La criada Estaba En ese momento Ordeñando La vaca Y cuando Oyó Que alguien Hablaba Y no Vio a nadie Y acató Que era La misma Voz Que había Escuchado En la noche Se aterrorizó Tanto Que saltó De su banquillo Y desparramó La leche Corrió ella donde su patrón y dijo ¡Por los cielos, pastor! ¡La vaca está hablando! ¡Estás loca! respondió el pastor Pero decidió ir él personalmente a ver qué era lo que pasaba allá Y no terminaba de llegar cuando Pulgarcito gritó de nuevo ¡No quiero más hierba! ¡No quiero más hierba! Entonces el mismo pastor se alarmó Y pensó que un espíritu endemoniado se había apoderado de la vaca Y ordenó matarla Y fue matada Pero el estómago donde estaba Pulgarcito fue tirado a la basura Pulgarcito tuvo gran dificultad en salir del paso Sin embargo tuvo éxito en hacerse de más despacio Pero justo cuando iba sacando la cabeza Una nueva dificultad se presentó Un lobo hambriento corrió hacia allá Y se tragó el estómago de un solo bocado Pulgarcito no perdió el coraje Quizás Pensó él El lobo tendrá que oír lo que tengo que decirle Y lo llamó desde adentro de su estómago Querido lobo Dios es una magnífica fiesta para ti ¿Y a dónde es que va a tener lugar? En una casa que te indicaré Tienes que agarrarte por el fregadero de la cocina Y encontrarás pasteles y tortosillo y salchichas Y muchas otras cosas que podrás comer a ti justo Y le describió exactamente la casa de su padre Al lobo no hubo que repetirle eso dos veces Se estrujó lo más que pudo Y entró a la casa por el vertedero Y comió hasta quedar contento de gordo Cuando hubo terminado con todo Quiso salir de nuevo Pero había engordado tanto Que no podía usar la misma vía por donde entró Pulgarcito sabía que esto iba a suceder Y ahora comenzó a hacer violentos ruidos en el cuerpo del lobo Y gritaba y gritaba tan fuerte como podía ¡Ah, silencio! Decía el oro ¡Vas a despertar a la gente! ¿Y qué? Replicó el pequeño ¡Has comido hasta ganante! ¡Y o haré también mi fiesta! Y una vez más comenzó a gritar con furor ¡Por fin! Su padre y madre fueron despertados por los ruidos Corrieron al cuarto Y se asomaron por la ventanilla de la puerta Cuando vieron que había un lobo adentro Se alejaron Y el esposo trajo su hacha Y la esposa la guadaña ¡Ponte detrás! Dijo el hombre Cuando entraron al cuarto Cuando yo dé el primer golpe Si no queda muerto Córtalo y divídelo en piezas Entonces Pulgarcito Que oyó las voces de su padre Gritó ¡Querido padre! ¡Yo estoy aquí! ¡Dentro del cuerpo del lobo! Y dijo el padre lleno de gozo ¡Gracias Dios que nuestro hijo nos ha encontrado de nuevo! Y le pidió a la mujer dejar la guadaña Para que Pulgarcito no resultara herido El hombre levantó su brazo Y dio tan certero golpe a la cabeza del lobo Que éste cayó muerto Entonces trajeron una baja de tijeras Cortaron su cuerpo Y sacaron al pequeñín para afuera ¡Ah! Dijo el padre ¡Qué preocupación hemos tenido pensando en tu suerte! ¡Sí padre! Anduve por el mundo en tantas situaciones Gracias al cielo Ya respiro aire fresco de nuevo ¿Dónde estuviste entonces? ¡Ay padre! Estuve en una cueva de ratones En el estómago de una vaca Y luego en el de un lobo Ahora ya estaré con ustedes Ya no te volveremos a vender Ni por todas las riquezas del mundo Dijeron sus padres Y abrazaron y besaron a su amado Pulgarcito Le dieron de comer y beber Y lo vistieron con trajes nuevos Que habían hecho para él Pues los que llevaba Se estropearon en su viaje Fin de Pulgarcito El diablo con los tres pelos de oro Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox Son del dominio público Para mayor información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por César Torreblanca El diablo con los tres pelos de oro Por los hermanos Grimm Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín Había una vez Una pobre mujer Que dio a luz A un pequeño niño Y como el niño Nació con una membrana Sobre su cabeza Le predijeron Que a sus 20 años Él tendría A la hija del rey Por esposa Sucedió Que poco después El rey Bajó a la villa Y nadie sabía Que era el rey Y cuando preguntó A la gente Que noticias nuevas había Contestaban Acaba de nacer Un niño Con una membrana En su cabeza Y quien quiera Que nazca con eso Tendrá muy buena suerte Y le han profetizado También Que cuando cumpla Sus 20 años Obtendrá A la hija Del rey Por esposa El rey Quien tenía Un duro corazón Se enojó Con lo de la profecía Fue donde Los padres De la criatura Y aparentando Gran amistad Dijo Ustedes Pobre gente Permítanme Tener a su niño Y yo cuidaré De él Al principio Ellos rechazaron La oferta Pero cuando El extraño Les ofreció Una gran cantidad De oro Pensaron Es un niño Con suerte Y cualquier suceso Siempre se tornará A su favor Y al fin Consintieron Y le dieron Al niño El rey Lo puso En una cesta Y viajó Con él Hasta llegar A un profundo río Entonces Tiró el cesto Al agua Y pensó He librado A mi hija De su inesperado Pretendiente Sin embargo El cesto No se hundió Y flotó Como un bote Y ni una gota De agua Entró en él Y navegó Como dos leguas Más abajo Hasta llegar A un molino Donde entró En una de las tomas De agua Del molino Un joven Que trabajaba En el molino Que por casualidad Estaba por ahí En ese momento Lo vio Y con un gancho Lo jaló Y lo sacó Del agua Pensando Que contenía Un gran tesoro Pero cuando lo abrió Encontró Al precioso Niño Adentro Vivito Y contento Se lo llevó Entonces Al molinero Y su esposa Y como ellos No tenían niños Se complacieron Y dijeron Dios nos lo ha enviado Y ellos cuidaron Adecuadamente Al niño Quien creció Lleno de cariño Sucedió Que años más tarde En una gira Del rey Este llegó Al molino Y le preguntó Al molinero Y su esposa Si ese alto Joven Era su hijo No Contestaron Él fue encontrado Hace veinte años Él flotaba Sobre las aguas Del río En un cesto Y llegó al molino Mi ayudante Lo jaló Y lo sacó Del agua Entonces El rey Supo Que ese No era Ni más Ni menos Que el niño Con suerte Que él había tirado Al agua Y dijo Mi buena gente No podría Ese muchacho Llevarle una carta A la reina Y yo pagaré Con dos piezas De oro Como manda el rey Contestaron ellos Y le dijeron Al joven Que se alistara El rey Escribió Una carta A la reina En la que decía Tan pronto Como este muchacho Llegue con la carta Mátenlo Y entiérrenlo Todo debe estar cumplido Antes de que yo regrese El muchacho Partió con la carta Pero perdió el camino Y al anochecer Llegó a un gran bosque En la oscuridad Él vio una pequeña luz Y avanzó hacia ella Hasta llegar a un rancho Él entró Y vio a una vieja mujer Que estaba sentada sola Junto al fogón Cuando ella Vio al joven Dijo ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde te diriges? Vengo del molino Contestó Y deseo llegar Donde la reina Para quien le llevo Una carta Pero he perdido El camino En esta foresta Y agradecería Poder quedarme Aquí la noche Oh pobre muchacho Dijo la mujer Has llegado A una cueva De ladrones Y cuando vengan De seguro Te matarán Deja que vengan Dijo el joven No estoy asustado Pero estoy tan cansado Que no puedo avanzar más Y se acomodó Sobre una banca Y se quedó dormido Muy pronto Llegaron los ladrones Y molestos Preguntaron ¿Quién era ese extraño muchacho Durmiendo ahí? Ah Dijo la vieja mujer Es un inocente muchacho Que se perdió en el bosque Y por piedad Lo dejé entrar Él debe de llevar Una carta a la reina Los ladrones Abrieron la carta Y la leyeron Y en ella decía Que en cuanto el joven Llegara Debía ser muerto Entonces Los duros ladrones Sintieron lástima Y su líder La rompió Y escribió otra Diciendo que Tan pronto El muchacho Llegara Debía ser casado Al instante Con la hija del rey Y lo dejaron dormir Tranquilamente Hasta la siguiente mañana Y cuando despertó Le dieron la carta Y le indicaron El camino correcto La reina Cuando recibió La carta Y la leyó Hizo lo que estaba Escrito en ella Y preparó Una espléndida Fiesta de boda Y la hija del rey Fue casada Con el joven De la suerte Y como el joven Era apuesto Y colaborador Ella vivió Con él Felizmente Tiempo después El rey Retornó De su gira A palacio Y vio Que la profecía Se había cumplido Y que el joven De la suerte Se había casado Con su hija ¿Cómo habrá sucedido Eso? Dijo él Yo di otras Instrucciones En mi carta Así pues Que la reina Le entregó La carta Y le dijo Que podía ver Personalmente Lo que en ella Estaba escrito El rey Examinó la carta Y vio muy bien Que había sido Cambiada Por la otra Él le preguntó Al joven Que qué había sido De la carta Que él le confió Y por qué había traído Otra en su lugar No sé nada De ello Contestó Pudo haber sido Cambiada en la noche Cuando dormí En la foresta El rey Dijo molesto No vas a tener Todo tranquilamente A tu manera Quien se casa Con mi hija Debe traerme Del infierno Tres pelos de oro De la cabeza Del diablo Dame lo que te pido Y podrás continuar Con mi hija De este modo Esperaba el rey Y deshacerse Del muchacho Para siempre Pero el chico De la suerte Contestó Conseguiré Los pelos de oro No le temo Al diablo Y se alejó De ellos Para comenzar Su gira El camino Lo llevó A un gran pueblo Donde el guardián De las puertas Le preguntó A qué venía Y qué conocimientos Tenía Yo sé de todo Contestó el joven Entonces Puedes hacernos Un favor Dijo el guardián Si nos puedes Decir por qué Nuestra fuente Del mercado Que una vez Fluía vino Se ha secado Y desde entonces Ni siquiera Nos da agua Ya lo sabrán Contestó Solo esperen A mi regreso Entonces prosiguió Y llegó a un ancho río Que debía atravesar El botero Le preguntó A qué venía Y qué sabía Él Sé de todo Contestó Entonces Podrás hacerme Un favor Dijo el botero Dime ¿Por qué Debo estar Siempre yendo Y viniendo Y nunca Quedar libre De esta labor? Ya lo sabrás Contestó Solo espera A mi regreso Cuando había cruzado El río Encontró La entrada Al infierno Era negra Y llena De hollín Y el diablo No se encontraba En casa Pero la abuela Estaba sentada En una gran Mecedora ¿Qué es lo que quieres? Le preguntó Pero ella No parecía Ser malvada Me gustaría Tener tres pelos De oro De la cabeza Del diablo Le contestó De lo contrario No podría Conservar A mi esposa Eso es un buen Trabajo Para solicitar Dijo ella Si el diablo Llega Y te encuentra Te costará La vida Pero como te tengo Piedad Veré si te puedo Ayudar Ella lo convirtió En hormiga Y dijo Métete Entre los dobleces De mi vestido Allí estará seguro Si Contestó Él Hasta ahora Todo bien Pero hay tres cosas Además que debo de saber ¿Por qué Una fuente Que una vez Fluía vino Se ha secado Y ahora Ni siquiera Echa agua? ¿Por qué Un árbol Que una vez Daba manzanas de oro Ahora ni siquiera Da hojas? ¿Y por qué Un botero Debe de estar Siempre yendo Y viniendo Y nunca queda libre? Esas son Preguntas difíciles Contestó ella Pero solamente Quédate en silencio Y quieto Y pon atención A lo que diga El diablo Cuando yo le arranque Los tres pelos de oro Cuando llegó El anochecer El diablo regresó No más había entrado Cuando notó Un cambio En el aire Me huele A carne humana Dijo él Algo no está Bien aquí Entonces Él revisó Cada rincón Y buscó Y buscó Pero no encontró Nada Su abuela Lo increpó Acabo de terminar De barrer Y puse todo En orden Y ya estás Desordenando Todo otra vez Tú siempre Tienes carne humana En tu nariz Siéntate Y come tu cena Cuando ya hubo Cenado y bebido Se sintió cansado Y reposó su cabeza En el regazo De su abuela Y al poco rato Quedó profundamente Dormido Roncando Y respirando Hondo Entonces La vieja mujer Agarró Un pelo De oro Lo jaló Y lo puso Abajo Cerca de ella ¡Ay! Gritó el diablo ¿Qué estás haciendo? He tenido Un mal sueño Contestó la abuela Por eso Me sostuve De tu pelo ¿Y cómo era el sueño? Dijo el diablo Soñaba Que en una plaza Del mercado Había una fuente Que una vez Echaba vino Pero se secó Y ahora no echa Ni agua ¿Qué podría haber Ocurrido? Ajá Si lo supieran Contestó el diablo Hay un enorme sapo Sentado Sobre una piedra En el pozo Si lo mataran El vino Regresaría de nuevo Él se durmió De nuevo Y roncaba Hasta que las ventanas Vibraban Entonces Ella desprendió El segundo pelo ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Dijo el diablo Incómodo No lo tomes mal Dijo ella Lo hacía en un sueño ¿Y qué ha soñado ahora? Preguntó él Soñaba que en cierto reino Había un manzano Que una vez Daba manzanas de oro Pero ahora No da ni hojas ¿Cuál crees Que puede ser la razón? ¡Oh! Si lo supieran Contestó el diablo Un ratón Está mordiendo la raíz Si lo mataran Tendrían de nuevo Manzanas de oro Pero si sigue Mordiendo más tiempo El árbol entero Se moriría Pero déjame solo Con tus sueños Si me vuelves A molestar En mi dormir Te jalaré las orejas La abuela Le habló suavemente Hasta que de nuevo Se durmió Y roncó Entonces Ella arrancó El tercer pelo de oro El diablo saltó Rugió fuertemente Y la hubiera regañado Si ella no lo hubiera Tranquilizado Una vez más Diciéndole ¿Quién podría Solventar Malos sueños? ¿Cuál fue el sueño Entonces? Preguntó él Un poco intrigado Soñaba que había Un botero Que se quejaba De que siempre Tenía que ir De uno al otro Lado del río Y nunca podía Liberarse ¿Cuál sería La solución? Ah El tontito Contestó el diablo Cuando alguien Llegue y desee Cruzar el río Él debe poner Los remos En sus manos Y este otro Hombre Tendrá que seguir Haciendo el transporte Y él quedará libre En cuanto la abuela Hubo arrancado Los tres pelos de oro Y los tres enigmas Resueltos Lo dejó tranquilo Durmiendo Hasta el amanecer Cuando el diablo Salió de nuevo La vieja mujer Tomó a la hormiga De los pliegues De su vestido Y le dio Al joven De la suerte Su forma humana De nuevo Aquí tienes Los tres pelos de oro Para ti Dijo ella Supongo que oíste Lo que dijo El diablo Sobre tus tres preguntas Sí Claro Contestó él Sí lo oí Y tendré cuidado De recordarlo Ya tienes lo que querías Dijo ella Y ahora Puedes partir Él Le agradeció Haberlo ayudado En su necesidad Y dejó el infierno Muy contento De que todo salió Afortunadamente bien Cuando volvió al río El botero Esperaba ansioso La respuesta prometida Pásame primero Dijo el joven Con suerte Y entonces te diré Cómo liberarte Y cuando llegaron A la orilla contraria Le dijo el consejo Del diablo La próxima vez Que venga alguien Que desee Cruzar el río Solamente ponle Los remos En sus manos Siguió adelante Hasta el pueblo Donde estaba El manzano Improductivo Y ahí también El guardián Esperaba la respuesta Él le dijo Lo que escuchó Del diablo Maten al ratón Que está mordiendo Su raíz Y de nuevo Dará manzanas De oro Entonces El guardián Le agradeció Dándole dos burros Cargados de oro Que siguieron Tras él De último Llegó al pueblo Donde la fuente Se había secado Él le dijo Al guardián Lo que le dijo El diablo Un gran sapo Está en el pozo Sobre una piedra Deben de encontrarlo Y matarlo Y el pozo De nuevo fluirá Vino en cantidad El guardián El guardián Le agradeció Dándole también Dos burros Cargados de oro Al fin El joven De la suerte Llegó a su casa Con su esposa Que estuvo Feliz de corazón Por verlo De nuevo Y de oír Cuán bien Había prosperado En todo Al rey Él le llevó Lo que había pedido Los tres pelos De oro Del diablo Y cuando el rey Vio a los cuatro burros Cargados con oro Se puso muy contento Y dijo Ahora que has cumplido Con todas las condiciones Puedes quedarte Con mi hija Pero dime Querido yerno ¿De dónde sacaste Todo ese oro? Es una enorme riqueza Remando yo Atravesé un río Contestó Y allá En la otra orilla Y hacía oro En vez de arena Podría yo traer También Dijo el rey Muy ansioso Por conseguirlo Tanto como quiera Contestó el joven Hay un botero En el río Pídale Que lo pase Al otro lado Y podrá llenar Sus sacos El voraz Rey salió A toda prisa Y cuando llegó al río Le pidió al botero Que lo pasara El botero Se acercó Y le pidió Que subiera Y cuando llegaron A la otra orilla Le puso los remos En la mano Y saltó Y de ahí en adelante El rey Tuvo que seguir Remando Como un castigo A sus pecados ¿Estará Aún ahí De botero? Si lo está Es porque Nadie Le ha tomado Aún los remos Fin del diablo Con los tres pelos De oro El lobo Y las siete cabritas Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Son del dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Stephanie El lobo Y las siete cabritas Por los hermanos Grimm Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín Había una vez Una vieja cabra Que tenía siete cabritas Y las amaba Con todo el amor Que una buena madre Puede tener Por sus hijos Un día Ella quiso Ir al bosque Y conseguir Algún alimento Así que llamó A las siete Y les dijo Queridas hijas Tengo que ir al bosque Estén en guardia Contra el lobo Si él llega a entrar Las devorará Piel, pelo y todo El malvado Por lo general Se disfraza Pero ustedes Lo reconocerán Enseguida Por su gruesa voz Y sus negras patas Las cabritas Dijeron Querida mamá Tendremos cuidado De nosotras mismas Puedes salir Sin ninguna ansiedad Entonces la vieja cabra Avaló Y partió A su camino Con la mente Tranquila No había transcurrido Mucho tiempo Cuando alguien Tocó a la puerta De la casa Y llamó Abran la puerta Queridas hijas Su madre Está aquí Y ha traído De regreso Algo para Cada una De ustedes Pero las pequeñas Cabritas Sabían Que era el lobo Por su gruesa voz No abriremos La puerta Gritaron ellas No eres Nuestra madre Ella tiene voz Suave Y placentera En cambio Tu voz Es ronca Tú eres el lobo Entonces el lobo Se retiró Y fue a una tienda Y se compró Una gran masa De tiza Se la comió Y con eso Se le suavizó La voz Y regresó Donde las cabritas Tocó a la puerta Y gritó Abran la puerta Queridas hijas Su madre Está aquí Y ha traído De regreso Algo para Cada una De ustedes Pero El lobo Había Arrecostado Sus patas Contra la ventana Y las cabritas Las vieron Y gritaron No abriremos La puerta Nuestra madre No tiene patas Negras Como las tuyas Tú eres El lobo Entonces el lobo Fue donde Un panadero Y le dijo Me he herido Los pies Ponme Un poco De masa Sobre ellos Y cuando El panadero Hubo cubierto Sus pies Corrió Donde El molinero Y dijo Rocíame Un poco De harina Sobre mis pies El molinero Pensó Para sí mismo Este lobo Piensa Engañar A alguien Y se negó Pero el lobo Dijo Si no lo haces Te devoraré Entonces el molinero Se asustó Y le emblanqueció Las patas Así el malvado Fue por tercera vez A la puerta De la casa Tocó Y dijo Abra la puerta Queridas hijas Su madre Está aquí Y ha traído Del bosque Algo para Cada una De ustedes Las cabritas Gritaron Primero Muéstranos Tus patas Para saber Si eres Nuestra querida Madrecita Entonces El puso Sus patas En la ventana Y cuando Vieron que Eran blancas Creyeron Que todo Lo que dijo Era cierto Y abrieron La puerta Pero ¿Quién entró? Si no El malvado Lobo Ellas Se aterrorizaron Y buscaron A esconderse Una Saltó Bajo La mesa La segunda Se metió Dentro De la cama La tercera Dentro De la estufa La cuarta En la cocina La quinta En el armario La sexta Bajo El fregadero Y la séptima Dentro De la caja Del reloj De péndulo Pero El lobo Las encontró Y sin ninguna Ceremonia Una a una Se las fue Tragando La más joven Que estaba Dentro De la caja Del reloj Fue A la única Que no encontró Cuando El lobo Quedó Satisfecho Con su apetito Salió Y se Recostó Bajo Un árbol En el grado Verde Y se quedó Dormido Poco después Llegó La vieja Cabra A casa De nuevo Oh Que panorama El que ella Encontró La puerta De la casa Permanecía Abierta La mesa Las sillas Y bancas Todas tiradas Por el suelo El fregadero Quebrado En pedazos Los edredones Y las almohadas Quitadas De las camas Ella Buscó A sus cabritas Pero no encontró A ninguna Las llamó Una a una Por su nombre Pero nadie Contestaba Al final Al final Cuando llamó A la más Joven Una vocecita Gritó Mamita querida Estoy en la Caja del Reloj Ella sacó A la cabrita Y esta Le contó Que había venido El lobo Y devoró A las otras Entonces Puedes Imaginarte Cuanto lloró Por sus Pobres Hijitas Soportando Su dolor Salió Afuera Y la cabrita Salió Con ella Cuando llegaron Al prado Allí Yacía El lobo Bajo El árbol Y roncaba Tan fuerte Que hasta Las ramas Se movían Ella Lo miró Por todo Lado Y observó Que algo Se movía Y saltaba En su Abultado Estómago Oh cielos Dijo ella Sería Posible Que mis Pobres Hijitas Que se Las tragó El lobo Por su Cena Estuvieran Aún Con vida Entonces La cabrita Menor Corrió A la casa Y trajo Tijeras Una Aguja E hilo Y la Vieja Cabra Le abrió El estómago Al lobo Y cuando Dificultosamente Había Hecho El primer Corte Una De las Cabritas Asomó Su cabeza Y cuando El corte Fue Aumentado Todas Las Seis Saltaron Hacia Afuera Vivitas Y sin Heridas Pues El malvado En su Ansiedad Se las Había Tragado Enteras Cuanta Felicidad Hubo Abrazaron A su Querida Madre Y saltaban Como un Marinero En su Boda La Madre Sin embargo Dijo Ahora Vayan Por Algunas Piedras Grandes Y le Llenaremos A la Malvada Bestia El Estómago Con Ellas Mientras Sigue Dormido Entonces Las Siete Cabritas Le Trajeron Rápidamente Las Piedras Y Pusieron Tantas Como Pudieron Dentro Del Estómago Y La Madre Lo Cosió De Nuevo A La Mayor Velocidad De Modo Que Él No Se Diera Cuenta De Nada Y No Notara Ningún Cambio Cuando Al Fin El Lobo Despertó Se Paró En Sus Patas Y Las Piedras En Su Estómago Lo Hicieron Sentir Sed Y Quiso Ir Al Pozo A Beber Pero Cuando Empezó A Caminar Y Moverse Las Piedras En Su Estómago Pegaban Unas Con Otras Y Sonaban Entonces Gritó Que Tumba Y Retumba Dentro De Mi Pobre Panza Yo Pensé Que Eran Seis Cabritas Pero No Son Sino Piedras En Danza Cuando Llegó Al Pozo Se Paró A La Orilla Y Cuando Justo Se Agachó A Beber Las Pesadas Piedras Lo Hicieron Caer Adentro No Tuvo Ayuda Alguna Y Se Ahogó Miserablemente Cuando Las Siete Cabritas Vieron Aquello Llegaron Corriendo Al Sitio Y Gritaron En Voz Alta El Lobo Ha Muerto El Lobo Ha Muerto Y Lanzaron Llenas De Regocijo Alrededor Del Pozo Junto Con Su Madre Fin Del Lobo Y Las Siete Cabritas Rumpelstígeles Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz. Rumpelstígeles por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez un molinero que era muy pobre, pero tenía una buena hija. Un día sucedió que tuvo que ir a hablar con el rey y para presentarse como persona importante le dijo Tengo una hija que cuando hila el lino lo convierte en oro. El rey dijo al molinero Ese es un arte que me complace mucho. Si tu hija es tan ingeniosa como dices, tráela mañana a mi palacio y entonces veré eso que hace. Y cuando llegaron al palacio, el rey llevó a la muchacha a un cuarto que estaba lleno de lino. Le dio una rueda de hilar y un carrete y le dijo Ahora ponte a trabajar y si para mañana temprano no has hilado y convertido este lino en oro, te castigaré. En seguida él cerró con llave el cuarto y la dejó sola. Allí ella se sentó y no sabía qué hacer. No tenía idea de cómo hilar y transformar el lino en oro. Y se acongojó tanto y se sintió tan miserable que se puso a llorar. Pero de pronto la puerta se abrió y entró un pequeño hombrecillo que dijo ¡Buenos días, señorita molinera! ¿Por qué lloras así? ¡Ay! contestó la muchacha. Tengo que hilar lino y convertirlo en oro. Y yo no sé cómo hacer eso. ¿Qué me daría si lo hago yo por ti? Preguntó el enano. ¡Mi lazo de gargantilla! dijo la joven. El hombrecillo tomó el lazo, se sentó al frente de la rueda y roa, 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 tres vueltas y el carrete se llenó. Entonces puso otro y roa, 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 tres vueltas y el segundo carrete se llenó. Y así siguió hasta la mañana siguiente cuando todo el lino quedó hilado y los carretes llenos de oro. Apenas empezaba la mañana llegó el rey y al ver el oro quedó embelesado y asombrado, pero únicamente su corazón se volvió más avaro. Y llevó a la hija del molinero a otra habitación aún más grande y le ordenó hilar todo aquello en una noche, si quería evitar el castigo. La muchacha no sabía cómo se salvaría y empezó a llorar. Cuando la puerta se abrió de nuevo y el hombrecito apareció y le dijo ¿Qué me darías si yo te hilo y convierto en oro todo ese lino? No, el anillo de mi dedo, respondió ella. El enano tomó el anillo y empezó a girar la rueda y al amanecer ya tenía todo el lino hilado y convertido en brillante oro. El rey se regocijó sin medida por lo que veía, pero sintió que aún no tenía suficiente oro y llevó a la doncella a una aún más grande habitación llena también de lino y le dijo Tienes que trabajar también esto en el transcurso de la noche y si tienes éxito te haré mi esposa. No me importa que sea hija de un molinero, pensó él. No podría encontrar una esposa con mayor riqueza en el mundo entero. Cuando la joven quedó sola, el enano entró de nuevo por tercera vez y dijo ¿Qué me darás si te realizo el trabajo esta vez también? Ya no me queda nada que pudiera darte, contestó la muchacha. Entonces prométeme que si llegas a ser reina, me darás a tu primer hijo, dijo él. ¿Quién sabe para qué eso pueda suceder? Pensó ella. No teniendo otra acción para salir de este problema, le prometió al duende lo que pidió y entonces una vez más el hiló y convirtió el lino en oro. Y cuando el rey llegó en la mañana y encontró todo finalizado tal como lo pidió, la tomó en matrimonio y la buena hija del molinero llegó a ser reina. Un año después, ella tuvo un hermoso niño y jamás volvió a recordar al duende. Pero súbitamente este entró al dormitorio y dijo ¡Ahora dame lo prometido! La reina se horrorizó y le ofreció al enano todas las riquezas del reino si la dejaba con el niño. Pero el duende dijo ¡No! Algo que es viviente es más apreciado por mí que todos los tesoros del mundo. Entonces la reina empezó a llorar y gritar tan amargamente que el duende se compadeció. ¡Bien! Te daré tres días de tiempo, dijo él. Si para ese tiempo averiguas mi nombre, podrás quedarte con el niño. Así la reina pasó toda la noche pensando en todos los nombres que ella hubiera oído antes y envió un mensajero por todo el reino para preguntar, a lo ancho y largo, por todos los nombres que hubiera. Cuando al día siguiente llegó el duende, ella empezó a mencionar Melchor, Gaspar, Baltasar y todos los demás que ella había aprendido uno tras otro. Pero a cada ocasión el hombrecillo respondía ¡Ese no es mi nombre! En el segundo día ella había preguntado en la vecindad por los nombres de las personas de allí y ella le repetía al duende los más curiosos y desconocidos nombres. Quizás tu nombre sea Meca Corto, o Río Azul, o Estrella Blanca. Pero él siempre respondía ¡Ese no es mi nombre! Al tercer día regresó el mensajero que había enviado y este dijo No me ha sido posible encontrar un nuevo nombre, pero cuando subí a una montaña alta al final del bosque donde la zorra y la liebre se dicen entre sí buenas noches, vi una pequeña casa y al frente de la casa había un fuego encendido y dando vueltas alrededor del fuego un ridículo hombrecillo que brincando en un pie cantaba Hoy horneo, mañana fermento y el siguiente el niño de la reina mío será ¡Ja! Gustoso estoy de que nunca sabrá que Rumpelestígele será su tormento Ya te puedes imaginar lo contenta que se puso la reina cuando escuchó el nombre Y cuando poco después el hombrecillo entró y preguntó Ahora, señora reina, ¿cuál es mi nombre? De primero ella preguntó ¿Será tu nombre Conrad? No ¿Es Pedro? No Entonces podría ser Rumpelestígele Gritó con entusiasmo ¡Fue el diablo quien te lo dijo! ¡Fue el diablo quien te lo dijo! Gritaba el duende Y en su enojo zapateó tan duro en la tierra que la pierna derecha entera se le hundió Y entonces de rabia se apoyó tan fuerte en la pierna izquierda que él mismo se partió en dos Desapareciendo al instante para siempre Fin de Rumpelestígele Rapunzel Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Bob González Rapunzel por los hermanos Grimm Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín Había una vez un hombre y su esposa que por largo tiempo esperaron en vano por un hijo. Al fin la mujer supo que Dios estaba por concederles el deseo. Esta gente tenían en su casa una ventana en la parte de atrás desde la cual se veía un espléndido jardín, lleno de las más bellas flores y hierbas. El jardín, sin embargo, estaba rodeado por un gran muro y nadie intentaba entrar en él porque pertenecía a una hechicera que tenía grandes poderes y era temida por todo el mundo. Un día, la esposa estaba en la ventana mirando hacia abajo al jardín cuando vio una era que estaba plantada con bellísimos rapunseles. Rapunchigo o naviza, planta campanulacia de raíz comestible, y las vio tan frescas y verdes que suspiraba por ellas y le entró el gran antojo de comer algunas. Ese deseo se incrementaba día a día, y como ella sabía que no podía coger ninguna, fue perdiendo su salud y se veía pálida y miserable. Entonces su esposo se alarmó y preguntó, ¿Qué es lo que te sucede, querida esposa? Ay, si yo no pudiera obtener alguno de los rapunseles que están en el jardín atrás de la casa para comerlos, me moriría. El hombre que la amaba mucho pensó, Antes que dejar que mi mujer se muera, le traeré algunos rapunseles, no importa lo que cueste. Al medio oscurecer del final de la tarde, escaló y atravesó el muro, cayendo sobre el jardín de la hechicera. Rápidamente cogió un racimo de rapunseles y se los llevó a su esposa. Inmediatamente ella se hizo una encelada y se la comió con mucho gusto. A ella, sin embargo, le gustaron tanto, 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 que al día siguiente estaba tres veces más antojada que antes. Si él debía tener algún reposo, debería ir otra vez más al jardín. En la penumbra del atardecer, sin embargo, él bajó de nuevo el muro. Pero cuando había bajado al suelo, se asustó terriblemente, pues encontró a la hechicera parada a su lado. —¿Cómo te atreves? —dijo ella con una mirada furiosa. —Descender dentro de mi jardín y robarme los rapunseles como un ladrón. ¿Sufrirás por ello? —¡Oh! —contestó él—, deja que la misericordia tome el lugar de la justicia. Yo solo lo hacía por necesidad. Mi esposa ha visto sus rapunseles desde la ventana y ha sentido tan grande antojo por ellos que moriría si no le llevó a algunos para comer. Entonces la hechicera dejó que se calmara su enojo y le dijo, Si el caso es como lo dices, te permitiré llevar contigo todos los que quieras, solamente con una condición. Deben darme la criatura que tu esposa traerá al mundo. Será muy bien tratada y yo cuidaré de ella como una madre. El hombre, aterrorizado, consintió en todo. Y cuando nació la criatura, la hechicera apareció al momento, le dio a la criatura el nombre del Rapunzel y se la llevó con ella. Rapunzel se desarrolló como la niña más bella bajo el sol. Cuando cumplió los doce años, la hechicera la encenró en una torre dentro del bosque que no tenía puertas ni escaleras, excepto una pequeña ventana arriba. Cuando la hechicera quería subir, ella se paraba exactamente abajo de la ventana y gritaba, Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí. Rapunzel tenía una exuberante cabellera larga, muy fina y de un color dorado. Y cuando ella oía la voz de la hechicera, se soltaba las prensas que la sostenían, la amarraba de una de las barras de la ventana, y entonces la dejaba caer veinte metros hacia abajo, y la hechicera subía por medio de ella. Como uno o dos años después, sucedió que el hijo del rey, recorriendo el bosque, llegó a la torre. Entonces él oyó una canción de una voz tan tierna que paró y se quedó escuchando. Era la voz de Rapunzel, que en su soledad pasaba el tiempo haciendo resonar su dulce voz. El hijo del rey quería subir hasta ella y buscó la puerta que no encontró. Él regresó al hogar, pero el canto tocó tan profundamente su corazón que todos los días iba al bosque a escucharla. Un día, cuando él estaba parado detrás de un árbol, vio que la hechicera llegó allí y escuchó lo que gritaba, Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí. Entonces Rapunzel bajó las trenzas de su cabello, y la hechicera subió hasta ella. Si esa es la escalera por la que uno sube, robaré por esta vez mi fortuna, dijo él. Y al siguiente día, cuando empezaba a oscurecer, él fue a la torre y gritó, Rapunzel, Rapunzel, tíreme tu cabellera a mí. Inmediatamente, la cabellera bajó y el hijo del rey subió. Al principio, Rapunzel quedó terriblemente atemorizada cuando un hombre, como sus ojos nunca habían conocido, llegó donde ella. Pero el hijo del rey comenzó a hablarle como un amigo, y le contó que su corazón estaba tan conmocionado que no tenía descanso, y que se había visto forzado a verla. Entonces Rapunzel perdió su temor, y cuando le preguntó que si ella lo tomaría por esposo, y ella vio que era joven, apuesto y bueno, pensó, Él me amará más que la vieja hechicera. Y dijo sí, y puso sus manos en las de él. Ella le dijo, Estoy decidida a ir contigo, pero yo no sé cómo bajar. Trae contigo un ovillo de seda cada vez que vengas, y yo tejeré una escalera con ellos, y cuando esté lista, yo descenderé y podrás llevarme en tu caballo. Ellos acordaron que mientras llegaba ese momento, él vendría cada atardecer, ya que la vieja mujer llegaba en las mañanas. La hechicera no sabía nada de eso. Hasta que un día, inocentemente, Rapunzel le dijo a ella, Dime, señora, ¿por qué sucede que eres mucho más pesada para mí de subirte, que el joven hijo del rey? Él estará conmigo más tarde. ¡Ajá! ¡Chica malvada! gritó la hechicera. ¿Qué es lo que he oído que dijiste? Yo creía que te había separado del mundo, pero me has engañado. En su enojo, ella agarró las bellas trenzas de Rapunzel, las enrolló en su mano izquierda, sostuvo unas tijeras con la derecha, y ¡tras, tras, tras! Todas fueron cortadas, y las adorables trenzas quedaron en el suelo. Y estuvo tan sin piedad que se llevó a Rapunzel a un desierto donde tuvo que vivir en gran pesadumbre y miseria. Ese mismo día en que mudó de sitio a Rapunzel, la hechicera al atardecer ató todas las trenzas que había cortado del cabello de la muchacha, las amarró a las barras de la ventana, y cuando el hijo del rey llegó y gritó, ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Tírame tu cabellera a mí! dejó caer las trenzas. El hijo del rey ascendió, pero no encontró a su amada Rapunzel, sino a la hechicera, que le lanzaba malvadas y venenosas miradas. ¡Ajá! gritaba mofándose. Hubieras alcanzado a tu apreciada, pero el bello pájaro no sienta más en el nido para cantar. El gato la ha capturado, y te arrancará sus ojos también. Rapunzel está perdida para ti. Nunca más la volverás a ver. El hijo del rey se confundió todo con dolor, y en su desperezación saltó desde lo alto de la torre. Él escapó con vida, pero las zarzas en que cayó le agujerearon los ojos. Entonces anduvo errante y ciego por el bosque, comiendo únicamente raíces y bayas, y no hacía más que lamentarse y llorar por la pérdida de su amada esposa. Así, él vagó miserablemente por varios años, y al fin llegó al desierto donde estaba Rapunzel, quien con los gemelos que ella había dado a luz, un niño y una niña, vivían en desdicha. Él oyó una voz, y le pareció tan familiar que corrió hacia donde la oía. Y cuando llegó, Rapunzel lo reconoció, y arrecostándolo sobre su cabeza, lloró. Dos de sus lágrimas le humedecieron sus ojos, y le devolvieron la vista, y pudo ver tan bien como antes. Él entonces la llevó a su reino, donde fue recibido con júbilo, y en adelante vivieron muy felices y contentos. Fin de Rapunzel Grabado por Bob González Tampa, Florida Hansel y Gretel Esta es una grabación de LibriVog. Todas las grabaciones de LibriVog son del dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVog.org Grabado por Mónica Acosta Hansel y Gretel por los hermanos Grimm Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin Al lado de un bosque muy grande moraban un pobre leñador con sus dos niños y su esposa, quien no era la madre de ellos. El niño se llamaba Hansel, Juancito, y la niña se llamaba Gretel, Margarita. Tenían muy poco para comer, y cuando una gran hambruna cayó sobre esa región, no podían procurarse el pan de cada día. Una noche, cuando él pensaba en ese problema en su cama, y no dormía bien por la ansiedad que eso le producía, suspiró y le dijo a su esposa, ¿Qué irá a ser de nosotros? ¿Cómo podremos alimentar a nuestros pobres niños, cuando ni siquiera tenemos para nosotros? Te diré una cosa, su esposo, comentó la mujer con torcido pensamiento. Mañana temprano al amanecer, llevamos a los niños a lo más profundo del bosque, y allí encendemos una fogata para ellos. Y les damos un pedacito más de pan, y enseguida nos vamos a trabajar, y los dejamos solos. Ellos no encontrarán el camino de regreso a casa, y nos habremos librado de ellos. No mujer, dijo el hombre, no voy a hacer eso. ¿Cómo podría ser yo capaz de abandonar a los niños solos en el bosque? Sí, los animales salvajes llegarían pronto y los despedazarían. Ah, tonto, dijo ella. Entonces, los cuatro moriremos de hambre, y deberías desde ya ir preparando nuestros ataúdes. Pero me siento muy afligido por los pobres niños de igual forma. Los dos niños tampoco podían dormir bien debido al hambre, y escucharon lo que su madrastra le decía a su padre. Gretel lloró amargas lágrimas, y le dijo a Hansel. Y a todos se acabó para nosotros. Y cuando los mayores se habían dormido, él se levantó, se puso su abrigo, abrió la puerta y salió. La luna brillaba fuertemente, y las blancas piedritas que rodeaban la casa resplandecían como verdaderas monedas de plata. Hansel recogió y guardó en el bolso de su abrigo tantas como pudo para alienar el bolso. Entonces, regresó y dijo a Gretel. Ya puedes estar tranquila, querida hermanita, y dormir en paz. Dios no nos abandonará. Y se metió de nuevo en su cama. Cuando ya amanecía, y antes de que saliera el sol, la mujer vino y despertó a los niños diciéndoles. Ya, levántense, holgazanes, que vamos al bosque a traer leña. Elía le dio un pedazo de pan a cada uno y dijo. Hay algo para su cena, pero no se lo coman antes de entonces, porque no hay más. Gretel guardó el pan bajo el delantal, ya que Hansel tenía su bolso lleno de piedritas. Entonces, todos salieron hacia el bosque. Cuando habían caminado un poco, Hansel se detuvo y volvió la vista hacia la casa. Y así lo hizo una y otra vez. Su padre le dijo. Hansel, ¿qué estás viendo tanto que te hace quedarte atrás? Piensa en dónde estás y no olvides usar tus piernas. Oh, padre, dijo Hansel, estoy viendo a mi gatito sentado en el techo y quiere decirme adiós a mí. La esposa dijo. No seas tonto. Eso no es tu gatito. Es el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Hansel, sin embargo, no estaba realmente mirando atrás al gato, sino que había estado tirando constantemente una de sus piedritas blancas sobre el camino. Cuando llegaron al centro del bosque, el padre dijo. Ahora, niños, amontonen algo de leña y yo encenderé una pequeña fogata para que no se enfríen. Hansel y Gretel recogieron troncos y ramas e hicieron una gran pila. Esta fue encendida. Y cuando las leamas ya habían cogido fuerza, la mujer dijo. Ahora, niños, arrecuéstense cerca del fuego y descansen. Que nosotros andaremos por el bosque cortando alguna madera. Cuando terminemos, volveremos a recogerlos. Hansel y Gretel se sentaron junto al fuego. Y cuando llegó el mediodía, cada uno comió un pedazo de pan. Y como oían el golpear de un hacha, creían que su padre estaba cerca. Pero sin embargo, no era un hacha. Era una rama que él había amarrado a un árbol marchito y que el viento mecía hacia atrás y hacia adelante. Y como habían estado sentados mucho rato, sus ojos se cerraban fatigados y al fin cayeron dormidos. Cuando despertaron, ya era de noche. Gretel empezó a gritar diciendo. ¿Cómo hacemos para salir del bosque ahora? Pero Hansel le confortaba diciéndole. Espera un ratito hasta que la luna se levante y entonces pronto encontraremos el camino. Y cuando la luna llena se levantó, Hansel tomó a su hermanita de la mano y siguieron a las piedritas que brillaban como moneditas nuevas de plata y les mostraban el camino. Ellos caminaron toda la noche y al inicio del día llegaron una vez más a la casa de su padre. Tocaron a la puerta y cuando la mujer abrió y vio que eran Hansel y Gretel dijo. Ustedes, niños desobedientes, ¿por qué se durmieron tanto en el bosque? Pensamos que nunca regresarían. El padre, sin embargo, se alegró, pues le había herido el corazón el haberlos dejado solos. No mucho tiempo después, volvió a ver escasez por todas partes. Y los niños oyeron a la mujer diciéndole en la noche a su padre. Ya nos hemos comido todo. Solo nos queda medio bollo de pan y después de esto vendrá el final. Hay que deshacerse de los niños. Llevémoslos más adentro del bosque, de modo que no puedan encontrar el camino de nuevo. Es que no hay otra manera de que podamos salvarnos. El corazón del hombre se entristeció y pensó, diciéndose a sí mismo. Sería mejor para ti compartir el último bocado con tus niños. La mujer, sin embargo, no aceptaba nada de lo que él dijera, sino que lo reprobaba y regañaba. Si él decía A, debía ser B. Y así con todo. Hasta que así, como se dio la primera vez, lo hizo por segunda vez. Los niños, que no se habían dormido, escucharon la conversación. Cuando los grandes se durmieron, Hansel de nuevo se levantó y quiso ir afuera a recoger piedritas blancas como lo había hecho antes. Pero la mujer había cerrado la puerta con llave, y Hansel no pudo salir. Aún así, él confortaba a su hermanita y le decía. No le ores, Gretel, ve a dormir tranquila. El buen Dios nos ayudará. Temprano al amanecer, llegó la mujer y sacó a los niños de sus camas. Les dio un pedacito de pan a cada uno, pero mucho más pequeño que antes. En el camino hacia el bosque, Hansel desmenuzaba el suyo en su voltillo. Y a menudo se detenía para tirar una borona en el suelo. Hansel, ¿por qué te detienes y te quedas viendo alrededor? Preguntó el padre. Sigue adelante. Estoy viendo hacia atrás a mi pequeña palomita que está sentada en el techo. ¿Y quiere decirme adiós? Contestó Hansel. Ignorante, dijo la mujer. Eso no es tu palomita. Eso es el sol matinal que brilla en la chimenea. Hansel, sin embargo, borona tras borona las tiró todas en el camino. La mujer condujo a los niños bien profundo en el bosque, donde nunca en sus vidas habían estado antes. Entonces, una gran fogata fue encendida otra vez y ella dijo, Ahora siéntense ahí, niños, y cuando estén cansados, pueden dormir un ratito. Nosotros iremos a cortar leña más adentro. Y al atardecer, cuando hayamos terminado, vendremos por ustedes. Al llegar el mediodía, Gretel compartió su pedacito de pan con Hansel, que había gastado el suyo en el camino. Entonces se durmieron y llegó el atardecer, pero nadie vino por los pobres niños. Y no se despertaron sino hasta la llegada la noche. Y Hansel confortaba a su hermanita diciéndole, Solo espera, Gretel, a que la luna salga, y veremos las boronas de pan que yo tiré, y ellas nos mostrarán el camino de regreso. Cuando la luna salió, ellos se pusieron en camino, pero no encontraron boronas, ya que los cientos de pájaros que habitan en el bosque, se las habían comido. Hansel le dijo a Gretel, Pronto encontraremos el camino. Pero no lo encontraron. Caminaron toda el resto de la noche, y todo el día siguiente, desde la mañana hasta el anochecer, sin que lograran salir del bosque. Y ya sentían hambre, pero no tenían nada para comer, excepto unas moras, de las que crecían por allí. Y estaban tan cansados que sentían que sus pies ya no podrían llevarlos más lejos. Y se sentaron debajo de un árbol y se durmieron. Ya habían pasado tres días desde que salieron de casa. Comenzaron a caminar de nuevo, pero cada vez se internaban más en el bosque, y si no llegaba pronto ayuda, morirían de hambre y debilidad. Cuando fue el mediodía, vieron un bello pájaro tan blanco como la nieve posado en una rama, que cantaba tan dulcemente, que se quedaron quietos escuchándolo. Y cuando hubo terminado de cantar, levantó sus alas y voló alejándose de ellos. Y lo siguieron, hasta que llegaron a una pequeña casita, en cuyo techo el pájaro se posó. Y cuando estuvieron más cerca de la casita, vieron que estaba hecha de pan y cubierta con pasteles, y las ventanas eran de transparente azúcar. Empecemos a trabajar en ella, dijo Hansel, y tendremos una buena comida. Yo comeré un pedazo de techo. Y tú, Gretel, puedes comerse la ventana. Sabrá dulce. Hansel se estiró un poco hacia arriba y quebró un pedacito de techo para probar cómo sabía. Y Gretel se inclinó hacia la ventana y mordisqueó los cristales. Entonces, una voz suave gritó desde el cuarto. ¡Mordisco, mordisco, que roe! ¿Quién está mordiendo mi casita? Los niños contestaron, ¡El viento! ¡El viento! ¡El viento que viene del cielo! Y siguieron comiendo sin más preocupación. Hansel, quien pensó que el techo estaba muy sabroso, desprendió un gran trozo de él. Y Gretel arrancó un cristal entero de la ventana y se sentaron a disfrutar plenamente de todo aquello. De pronto, la puerta se abrió y una muy, pero muy viejita mujer que se sostenía en muletas salió caminando lentamente. Hansel y Gretel quedaron tan terriblemente asustados que dejaron caer lo que tenían en las manos. La vieja mujer, sin embargo, movió su cabeza y dijo, ¡Oh, queridos niños! ¿Quién los ha traído aquí? ¡Hazen adentro y quédense conmigo! ¡Ningún daño les ocurrirá! Ella tomó a ambos por las manos y los introdujo dentro de la casita. Entonces, buena comida fue puesta frente a ellos. Leche y panqueques, con azúcar, manzanas y nueces. Y además, dos preciosas camas estaban cubiertas con un límpido lino blanco. Hansel y Gretel se arrecostaron en ellas y se sentían como si estuvieran en el cielo. La vieja mujer solamente simulaba ser amable. En realidad era una malvada bruja que, esperando que llegara algún niño algún día, había construido la casita de pan y dulces solamente con el objetivo de tentarlos a quedarse allí. Cuando un niño caía en su poder, ella lo mataba, lo cocinaba y se lo comía y eso era una fiesta para ella. Las brujas tienen los ojos rojos y no pueden mirar muy lejos, pero tienen un olfato muy afinado, como las bestias, y están muy alertas cuando un niño ronda cerca. Cuando Hansel y Gretel llegaron a su vecindad, ella se rió maliciosamente y dijo burlonamente, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo tengo! ¡Y no se me van a escapar! ¡Ja, ja, ja, ja! Temprano en la mañana, antes de que se despertaran los niños, ya ella estaba levantada y cuando los vio a ambos durmiendo y con tan linda apariencia, con sus rosadas mejillas, ella comentó por sí misma, ¡Esto será un bocado muy delicado! Entonces, con su encogida mano, agarró a Hansel, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró con una puerta enrejada. Él podía gritar lo que quisiera que de nada le serviría, y llegó luego donde Gretel. La movió hasta despertarla y gritó, ¡Levántate, perezosa! ¡Trae algo de agua! ¡Y cocina algo bueno para tu hermano que está afuera en el establo y hay que engordarlo! ¡Cuándo ya esté gordito, ¡me lo comeré! Gretel empezó a llorar amargamente, pero fue en vano. Ella fue obligada a hacer lo que la malvada bruja le había ordenado. Y ahora, las mejores comidas eran cocinadas para el pobre Hansel. Pero para Gretel, solamente había cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas, la vieja mujer iba al establo y gritaba, ¡Hansel! ¡Saca tu dedo por la reja para saber si ya pronto estarás gordo! Pero Hansel le sacaba un pequeño hueso y la vieja mujer con su poca vista no lo distinguía bien y creía que era el dedo de Hansel y estaba intrigada de que no hubiera manera de engordarlo. Cuando pasaron cuatro semanas y sentía aún delgado a Hansel, ella se llenó de impaciencia y no esperó más. ¡Hola, Gretel! le gritó a la niña. ¡Muévete y tráeme algo de agua! ¡No importa que Hansel es engordo o blanco! ¡Mañana lo mataré y lo cocinaré! ¡Ay, cómo la pobre hermanita se lamentaba cuando tenía que traer el agua y cómo corrían las lágrimas por sus mejillas! ¡Querido Dios! ¡Por favor, ayúdanos! gritaba. ¡Si las bestias salvajes del bosque nos hubieran devorado, al menos hubiéramos muerto juntos! ¡Ya deja de hacer ruido! ¡Todo esto no te ayudará en nada! Temprano en la mañana, Gretel tenía que ir afuera y colgar la caldera con el agua y encender el fuego. ¡Primero hornearemos! dijo la vieja. ¡Ya tengo calentado el horno y preparada la masa! ¡Ella se llevó a la pobre Gretel al horno donde ya había vigorosas llamas y cuando Gretel estuvo junto a la puerta del horno, la bruja pensó que en cuanto Gretel entrara le cerraría la puerta, dejando que la niña se horneara y así comer a dos de una sola vez. ¡Entra! le dijo la bruja. Y mira si está adecuadamente caliente de modo que podamos meter ya el pan. Pero Gretel previó las intenciones que aquella mujer tenía en mente y dijo, ¡Pero no sé cómo tengo que hacer eso! ¿Cómo se entra ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza de Chalito! dijo la vieja mujer. ¡La puerta es suficientemente grande! ¡Sólo mírame cómo yo misma puedo entrar! Y se movió hacia la puerta metiendo su cabeza dentro del horno. Entonces Gretel le dio un fuerte empujón que la hizo caer adentro del horno y le cerró la puerta y le puso tranca. ¡Uy! Entonces la bruja empezó a chillar horriblemente. Pero Gretel corrió alejándose y la diabólica bruja murió horriblemente carbonizada por causa de su propia maldad. Gretel salió como un rayo hacia donde Hansel abrió la puerta del establo y gritaba ¡Hansel! ¡Nos salvamos! ¡La vieja bruja ya no está! Entonces Hansel voló como un pájaro cuando la celda se abrió. ¡Cómo se regocijaron y se abrazaron uno al otro y bailaron felizmente! Y como ya no tenían por qué tener miedo de la bruja fueron a la casa donde ella vivía y en cada cuarto que estuvieron encontraron cestas llenas de joyas y perlas. ¡Todo esto es mucho mejor que las piedritas! dijo Hansel y llenó sus bolsillos con toda la cantidad que pudo y Gretel decía ¡Yo también llevaré todo lo que pueda conmigo a casa! y llenó su delantal al máximo ¡Pero ahora que comienza el día debemos marcharnos! dijo Hansel para que podamos salir del bosque de la bruja Caminaron como dos horas y llegaron a un gran río ¡No podemos atravesarlo! dijo Hansel No veo huellas humanas ni un puente ni tampoco botes que lo atraviesen contestó Gretel Pero hay un pato blanco nadando allí Si le preguntáramos tal vez podría ayudarnos entonces ella gritó ¡Patito, patito, estamos a tu vista! Hansel y Gretel esperan por ti No hay tablón ni puente por aquí Pásanos en tu espalda Blanquita El pato se les acercó y Hansel se sentó en su espalda y le dijo a Gretel que se sentaran juntos ¡No! repicó Gretel Eso sería mucha carga para el patito Él nos pasará uno después del otro El patito así lo hizo y una vez pasados exitosamente al otro lado caminaron por un corto tiempo y la foresta se les hacía cada vez más familiar y por fin divisaron a lo lejos la casa de su padre Entonces corrieron entraron a la sala y se tiraron en los brazos de su padre El hombre no había tenido un segundo de tranquilidad desde que dejaron a los niños en el bosque Mientras tanto su mujer había fallecido Gretel vació su delantal de donde salieron perlas y piedras preciosas que corrieron por el piso y Hansel vació también uno a uno sus bolsillos para que las joyas suyas se juntaran con las de Gretel Entonces toda ansiedad se terminó y vivieron juntos en perfecta armonía y felicidad Mi cuento se acabó Por allá va un ratón y con su cuero hazte un buen sombrero Fin de Hansel y Gretel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!